Gracias. Gracias. Ya, sí, sino que lo puse yo para que puedan verlo y escucharlo. ¿Ah? Ya, perfecto. Listo, entonces me paro, cualquier cosa. ¿Ya? Listo. Ok. Chicos, vamos a iniciar la lección del día de hoy. La clase va a durar tres horas. Vamos a poner un intermedio de 10, 15 minutos para que puedan descansar también. Aquí en el chat, jóvenes, me avisan si por ahí no se escucha correctamente o si no se puede visualizar. Voy a estar atenta. Si tienen alguna consulta, igual, me avisan, por ejemplo, en el chat. Ya, vamos a empezar esto. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es identificación de perigos, evaluación de riesgos y medidas de control. ¿Ya? Entonces, por su significado, el hiper, ¿no? Que ustedes ya conocen las siglas más comunes. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, no sé, aparece algo en el zoom. No sé. Voy a cerrar. Entonces, inicialmente, vamos a ver, un poco, muy general, el estudio de la proporción de lo que son los accidentes. Acá está la pirámide de Baird, la pirámide de Heinrich, que quizás la han visto antes, ya, que nos dice que por cada lesión grave, tenemos 10 leves, 30 años en la propiedad, 600 accidentes y 3.000 observaciones, y por cada accidente mortal, 29 accidentes de lesión baja temporal y 300 accidentes sin lesión. Entonces, en realidad, con ello, vemos la necesidad siempre de adoptar las medidas de control para mitigar o para, justamente, prevenir y evitar los accidentes. Es lo que nosotros queremos unir. Y esto, el hiper nos da la herramienta para nosotros, justamente, prevenir esos accidentes, ¿ah? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué dice? Seguridad humana. Bueno, ¿cuál es el costo de la vida? La pérdida quizás de alguna exilidad o tener alguna discapacidad permanente cuando una persona quizás es herida o su familia, ¿no? Es lo que podría pasar, ¿no? Entonces, una vez que se comete un error, ya no podemos hacer nada para cambiar lo que se diga, ¿ya? Entonces, realmente, muchas veces es algo para siempre, ¿no? Cuando hay un accidente relativamente grave o mortal, ¿no? Entonces, puede pasar cualquiera de estas cosas que les permitaba. Bueno, entonces, vamos como objetivo diferenciar entre lo que es peligro y riesgo. Eso es importante. A veces existe esa duda, ¿no? Algunos me dicen, pero no sé diferenciar entre peligro y riesgo. Entonces, es necesario que ustedes aprendan a diferenciar esto claramente. Familiarizarse con el significado de los términos y palabras usadas en el hiper. Saber identificar los peligros en su trabajo. Evaluar los riesgos asociados a su trabajo. Y ver justamente el tema de las medidas de control. Y entender cómo se realiza un hiper, ¿no? A un hiper existen varios en base y en continuo, ¿ya? Y hay otro que también se llama el ejercicio, ¿ya? Sobre todo vamos a ver el base, pero también les voy a explicar en general el continuo. Que no es tan común, se ve en algunas empresas. Nosotros las empresas hacen diario el hiper, porque no es necesario. No, en construcción no se hace hiper diario. No es muy común. Al menos que lo establezca como política la empresa. En minería sí, es obligatorio. Entonces, es muy relativo, ¿ya? Pero generalmente en construcción no lo ven bien, por ejemplo. Que es más el ámbito en el que yo he trabajado, ¿no? Bueno. Base legal siempre va a estar respondida a la ley 29.783, ¿ya? Y, bueno, ahí habla un poco sobre cuál es el decreto supremo 5.2012. Ustedes recuerden que es el reglamento de la ley, ¿no? Y, bueno, es aplicado a todos los sectores económicos. Es importante que lo recuerden. Ya, este, bueno. No solamente en el régimen público, sino en el privado y otros, ¿no? Entonces, esto para también tener en cuenta el tema legal, ¿ya? Ok, ahora, esto de acá, que es parte ya de una modificatoria justamente en el decreto supremo 0.5.2012, que es el reglamento de la ley, ya es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es el artículo 77, que justamente habla de los requisitos mínimos que nosotros debemos tener para elaborar el libro. Ya, esto es aquí. Presten atención, si tienen algunas dudas, lo entienden. He intentado buscar imágenes que les van a ayudar a poder, ¿no? Entender al 100% cada uno de estos elementos, ¿no? O sea, estos requisitos mínimos, ¿ya? Me avisan, jóvenes, si tienen dudas, me avisan. Interrumpen, no hay ningún problema. Podemos hacerlo conversatorio. No es muy común que yo tenga clases presenciales, temipresenciales. Obviamente hacemos virtuales, de verdad. Entonces, no hablan los chicos mucho. Es virtual, ojalá que alguno de los chicos sea virtual, hable también. No es muy común, no es lo mismo. Bueno, entonces vamos a ver. Los requisitos mínimos. Primero, ustedes tienen que saber que hay actividades que son rutinarias y no rutinarias. Cuando ustedes vean un hiper, un formato de hiper, van a encontrar en algunos casos, o ustedes lo pueden implementar si no está, si desean, un símbolo que dice N y NR, ¿ya? Y eso significa actividades rutinarias y no rutinarias, ¿ya? Según lo establecido en el puesto de trabajo, dice el trabajador, así como las situaciones de emergencia que se pueden presentar a causa de desarrollo en su trabajo o con ocasión de ir en mí. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuáles son estas actividades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí vemos una actividad rutinaria, específicamente quizás en un lugar donde se trabaja con maquinaria pesada, es la operación de maquinaria pesada, que es seguramente una actividad que se hace todos los días. Por ello, es una actividad rutinaria, ¿ya? ¿Cuál sería actividad no rutinaria? Mantenimiento correctivo, ¿ya? Entonces, el mantenimiento de esa maquinaria, que puede ser parte de una actividad de líquido, ¿ya? Por ejemplo, mantenimiento correctivo de la maquinaria, entonces ya sabemos y lo podemos especificar si queremos como un NR, una actividad no rutinaria, ¿ya? Entonces, para cada proceso ustedes tienen que conocer a detalle, ustedes conocen en su empresa, ¿qué procesos van a tener? Entonces, van a saber cuáles son las actividades rutinarias, cuáles son las no rutinarias, y si existiera una situación de emergencia, ¿no? Por ejemplo, incendio de maquinaria pesada, ¿no? Entonces, ojo que esto de las situaciones de emergencia no lo especifican normalmente, o sea, no se pone en el hiperemergencia, ¿no? Es muy común, pero sí actividades rutinarias no rutinarias, ¿ya? Cuales ustedes tienen que conocerlas y poder plasmarlas quizás dentro de las medidas de control de cada una de las actividades que ustedes realicen, ¿ya? Entonces, ahí vemos, este sería el primer requisito, ¿ya? Las actividades rutinarias y no rutinarias según el puesto de trabajo, ¿ya? Y bueno, ahí habla un poco más general nomás de lo que es la parte de las situaciones de emergencia, ¿ya? Luego tenemos las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores, me indica, de riesgo, ¿ya? Entonces, ahí vemos en las imágenes un poco para que se entienda mejor ciertos trabajadores que están expuestos, por ejemplo, a sustancias tóxicas, trabajos en espacios confinados, o posiblemente trabajos con herramientas diversas, o pesos excesivos, ¿no? Entonces, hablamos de las condiciones generales de cualquier trabajo, ¿ya? De alto riesgo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que poder identificar estas condiciones, ¿ya? Y ver si hay algún trabajador que sea sensible a esas condiciones. Ustedes saben que no todos somos iguales. Entonces, hay personas que tienen tendencia a tener ciertas alergias, ciertos malestares, ciertos inconvenientes a ciertas situaciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo cierto pánico a las alturas, siempre he tenido ese inconveniente. Eso es algo específicamente mío, ¿no? Ese es un factor personal mío. Entonces, si a mí me ponen a trabajar en un lugar donde voy a estar en las alturas, definitivamente puedo correr riesgo. ¿Por qué? Porque personalmente, en cualquier momento puede pasar, que me entro así como, no sé si les ha pasado a ustedes, que han estado en un lugar alto, y les viene así como una parálisis. A mí me ha pasado. Es terrible, es terrible. Entonces, ese es un factor personal, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Condiciones de trabajo existentes, ¿ya? Y el tema de los factores personales, ¿ya? Hay que ver eso también. Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización, ¿ya? Entonces, esto ya se debe a las condiciones generales. Vamos a ver un poco también de ello más adelante, pero muy general, porque seguro ya lo han visto antes, que son, pues, los riesgos existentes en el trabajo. Riesgos físicos, biológicos, todos ellos, ¿no? Entonces, eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante también, ¿no? Más a detalle. Pero aquí está lo general. O sea, según la norma, ¿ya? Incluir las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad, realizar la evaluación de factores de riesgos para la procreación, enfoque de género a los trabajadores y trabajadores adolescentes, según en todos los artículos establecidos 64, 65, 66 y 67 de la ley. Algunos de ellos los menciono acá, también en el 64 hablan de discapacidad, temas de discapacidad. Igual en el 65 habla sobre lo que está para la procreación, ¿no? Recuerden que si hay radiaciones y otros, como ustedes conocen, puede generar que las personas tengan en algún momento problemas para tener hijos. Es algo que puede pasar, ¿ya? Y el enfoque de género y protección de los trabajadores. Entonces, estamos hablando de las mujeres que están embarazadas. El 67 habla sobre el tema del trabajo de adolescente, ¿ya? Entonces, un poco ver las personas, o sea, ver en todo caso el medio y las personas que tengan estos elementos, ¿no? Me embarazadas, personas con discapacidad, adolescentes, que puedan estar trabajando en las instituciones. Entonces, obviamente, van a tener diversas medidas o diferentes medidas de control. Es como cuando, si entra un adolescente en la pobre, pues, no a trabajar, porque está permitido a cierta edad, ya, este, no lo voy a poner a hacer trabajos que puedan generar o dificulten su crecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta eso nosotros tenemos que ver ciertas condiciones que puedan generar, digamos, malestar a esas personas, ¿no? Igual una embarazada, pues, la voy a poner a hacer trabajos, pues, de alto riesgo, cargar cosas, ¿no? Que puede generar un aborto, ¿no? Entonces, ahí lo solicita también la ley, tenemos que incluir estas medidas de protección, ¿ya? Los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, hormonómicos y psicosociales, ¿ya? Entonces, habla ya específicamente de la evaluación de estos factores, ¿ya? Igual, como le digo, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Los resultados de las investigaciones de lo que son los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿ya? Entonces, ahí vemos que es necesario tener esa información también. También datos estadísticos producto de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores, ¿no? O sea, ver exámenes médicos ocupacionales, la vigilancia médico ocupacional, bueno, todos estos datos estadísticos para verificar, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, veo, si en los exámenes médicos veo que hay tres personas que están perdiendo la audición, entonces, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, esas estadísticas me ayudan y me sirven a mí, viendo que quizás en mi empresa hay un problema de niveles de ruidos altos que no estoy controlando debidamente, por decir, ¿no? Se dan cuenta, si yo tengo eso, o sea, todo esto que les estamos, o que estamos extendiendo nos va a ayudar a trabajar nuestro IPERN, claro, de todas formas. Por eso que estamos viendo esos son los requisitos mínimos que necesitamos según la norma para poder trabajar nuestro IPERN, ¿ya? Y esos serían todos los elementos, un poco para que hagamos el recuento, igual lo tienen ustedes ahí en sus hojitas para que lo tengan y lo puedan leer de nuevo. Toda la información básica y necesariamente lo mismo que nosotros necesitamos para poder desarrollar el IPERN, ¿ya? Ahora, vamos a ya trabajar lo que son los peligros y riesgos y vamos a empezar a determinar y, digamos, este, cuál es la palabra, este, no confundirlos, ¿no? A veces uno confunde peligro con riesgo, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, eso tiene que quedar bien claro el día de hoy. Entonces, me dicen, ¿qué es el peligro? Y vemos fuente, situación o acto que puede ocasionar un daño, ¿ya? Entonces, nos están mostrando tres imágenes de distintos peligros, ¿ya? Por ejemplo, la primera es una fuente, la segunda es una situación y la tercera es un acto, ¿ya? La primera, la fuente, es una máquina en operación. Cualquier tipo de maquinaria que tenga o equipo que yo tenga que puede significar algún peligro al momento de utilizarla, ¿ya? Por ello es peligro. Situación también. Yo, por ejemplo, me pongo a trabajar y hago ciertos trabajos, dices, en altura, y trabajos que requieren, dices, realizarse a tres metros de altura, ¿ya? Entonces, ya al yo tener que realizar un trabajo a una altura, estoy en una situación de peligro. Definitivamente, cualquier persona que trabaja a cierta altura va a estar en una situación de peligro, ¿ya? Entonces, fuente, situación y finalmente acto. Serían los actos peligrosos que nosotros a veces realizamos durante los trabajos. Ahí, por ejemplo, pone que usar baldes como base de trabajo, ¿ya? Que antes se siga, ¿no? Ya no es muy común verlo. Capaz en casas, ¿no? Que todavía por ahí puedan usar ciertos baldes, colocan una tabla y eso es lo que usan los maestros, ¿no? Que lo siguen usando en viviendas, sí, ¿no? Ahora en lo que es empresa pública y privada no se ve mucho eso porque se exige el tema del prevencionista. Pero en una vivienda es imposible todavía verlo, ¿no? Entonces, eso también es un peligro. Entonces, tenemos esos tres elementos. Fuente, situación y acto. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, a mano derecha también, una persona que está utilizando, ¿no? En su moto y está llevando, pues, un montón de gas, ¿no? Entonces, estamos viendo que también ese sería, en este caso, un acto, pues, eso es algo que la persona está haciendo, es un acto peligroso, definitivamente, ¿ya? Bueno. Tipos de peligro, vamos a encontrar físico-químicos, mecánicos, químicos, psicosociales, biológicos, biológicos, eléctricos, locativos, ergonómicos, ya, y físicos, ¿no? Los más comunes son químicos, psicosociales, biológicos, ergonómicos y físicos. Entonces, ya, este, los vamos a ver más a detalle. Pero igual acá en el cuadro, ustedes pueden ver, ¿no?, verificar ya, este, algunos de ellos, ¿no? Bueno, químicos, partículas de polvo y otros, ¿no?, psicosociales, por ejemplo, ¿no? Estrés, tiempos prolongados, ¿no?, de trabajo, biológicos, y ustedes nos conocen también, virus, bacterias y otros, ¿no?, ergonómicos, que son todo relacionado a las posturas, normalmente. Físicos, y ustedes saben, ruidos, ¿no?, calor, radiación, de todo, ¿no? Y otros, que no son muy comunes, que los, bueno, los vamos a colocar acá, no los solemos analizar específicamente porque normalmente están inmersos en ellos, ¿ya? Le colocan físico-químicos, ¿no?, trabajan la desoldadura en el mundo explosiva, rotación de poleas mecánicos, ya, eléctricos y locativos, ¿no? Entonces, pero básicamente vamos a trabajar estos aquí, igual, estos son otros tipos de peligro, o sea, definitivamente puedo toparme con un cable energizado en mal estado y me va a pasar corriente, y eso es un peligro de peligro, ¿ya? Ok, entonces, ejemplos de físico, ya hemos conversado, y seguro, no sé si ya han visto ya ustedes específicamente sobre este tema, han visto los peligros en agentes físicos-químicos, ¿no?, todo, no lo han visto, ya, lo van a ver en una clase específicamente donde van a ver varias diapositivas por cada uno de ellos. Entonces, acá yo solamente les voy a presentar una diapositiva rápida y un video chiquito para que no se me aburran, porque a veces, aunque es diferente cuando expreso ya el video, pero bueno, porque van a hacer esto definitivamente en una clase, ¿ya? No lo vamos a dar tan a detalle, pero si ustedes han visto en la norma, los citan, entonces ustedes lo tienen que conocer bien también, ¿ya? Entonces, físico, vibraciones, ruido, ventilación, iluminación, temperatura, y más, en realidad, son varios, todo lo que pueda generar una pérdida física, ¿no?, pérdida de audición, ¿no?, pérdida de la vista, pérdida, bueno, diversas, este, a ver, quiero mostrarles un video, quiero que se pueda escuchar, de peligro físico, para que ustedes puedan verlo y ponerlo súper claro. Y ahora no sé si lo pueden ver los compañeros que están. Ya, bueno, no hay mucho ruido, pero más o menos ustedes pueden verlo, ¿sí se ven, no?, ¿sí se ven bien? Ya, vamos a cerrar bien, ¿no? Es una persona que está trabajando con condiciones de calor, muy fuerte, y, ¿qué pasa?, que, si no, como vos querías, lo voy a ganar, es un examen, ¿no? Y ahí, el supervisor, el examen, el que resulta ser como líquido, porque, obviamente, debe haber dentro de todas sus medidas preventivas, dentro de su plan, cómo es que se, y él sabe, ¿no?, hasta el color de la orina, cómo debe estar para saber si está hidratado o no. Entonces, ahí era, ¿no?, creo que nueve o doce días de la mañana, y ya la persona está, pues, a un nivel crítico, ¿no? Entonces, se está trabajando, y ahí le dice, pues, ¿no?, por cada, este, cuarenta y cinco minutos de trabajo, ¿no?, son quince minutos de descanso, debería haber hecho, que es parte, seguramente, de su plan. No sé si lo pueden ver los, los amigos de, la mitad, del Zoom. No puedo ver si es que lo pueden ver, porque no, no, no lo veo activo el Zoom. ¿Ya? Y cuando está a punto ya de callar, ya de fallarse, pues, viene el prevencionista, le trae, agua, ya lo hace descansar, por decirlo así, ¿no? Ya, eso es lo más conocido como golpe de calor. No sé si lo, lo han podido ver, jóvenes en virtual, me confirman, por favor. No, no se ha visto mucho, se ha visto solamente una partecita de la pantalla. Ah, ya no se veía todo, pero sí se veía un poco. Sí, la mitad, una parte nada más, de todo lo que es la pantalla del video. Ya, qué extraño, ya casi se podía ver todo. Vamos a ver cómo lo puedo solucionar, ya, porque son, en total, videos chiquitos, son cinco videos pequeños, el último es más importante, porque habla de peligros y riesgos, específicamente. Entonces, voy a ver, me avisas, Bonnie, ¿no? Bonnie, Brenda, ¿quién me habló? Brenda, ¿no? Brenda, ¿me avisas ya? En el siguiente video, que ahorita lo voy a presentar, si se va viendo ya, vamos a ver cómo lo podemos, yo lo voy a ir comentando, de todas formas, porque aparentemente no puedo hacer el audio. En realidad no hablan, solamente hacen, o sea, es una música, como que, todo, se significa como para, para el video, pero, ya, bueno. Ya, eso podría ser, ¿ya? Si es que no se puede ver, yo les envío los videos, ¿ya? Sí, pero no me deja. Ahorita pasamos y le da los siguientes libros. Es que yo comparto, conocí mi laptop, normal, pero aquí en mi laptop a veces no me permite, ni siquiera podía ver la barra del zoom cuando estaban proyectando, pero voy a intentar de hacerlo de esa forma, es que a veces, ah, computadora, es un poco diferente. Ya, vamos a pasar al siguiente, entonces, vamos, hay otra vez que podemos compartir, porque es diferente. Ya, habíamos visto lo que son, este, los riesgos físicos, ¿ya? Luego, los químicos, gases, vapores, polvos, sustancias de forma líquida, ¿ya? Normalmente, algo, digamos, en gas, que podemos ver con los riesgos químicos, pues, son quizás los envases donde encontramos sustancias que utilizamos para limpieza, ¿no? Por ejemplo, pero también se ven gases, vapores, psicológicos, ¿ya? Entonces, este, vamos a ver un ejemplo de lo que es, igual el video, a ver si, ahora sí se puede ver, vamos a ver, de peligro químico, es, entra el video y no me deja, este, no me deja hacer nada. ¿Qué? Brenda, ¿me puedes avisar si se ve? No se está transmitiendo el video. ¿Cómo? No se transmite el video. Vamos a ver, vamos a poner esto. A ver, esto se compartimos, ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, chévere. Ya, lo malo es que no se escucha la música, o sea, tiene un poquito así como, como de que está cariando, pero no se escuche, ya, yo les voy comentando, es una persona que está haciendo trabajo en educación, puede ser en alguna empresa donde hacen puesta comprar cartas, ustedes dan cuenta que están con los CTPs, etc. Entonces, ahí le explica de que sus productos son tóxicos, tóxicos sistémicos, si no me equivoco, si ya. Y pues, cuando eso entra en contacto con el organismo, puede ocasionar varias cariños, pero por eso ya le dice, ¿no? Puede dañar el corazón, el hígado, ¿no? ¿Qué más le dice? Y hasta le dice lo que es el sistema reproductor. Ya se asusta y entonces utiliza, me imagino, Ya coordina con el secretario de la empresa y utiliza máquinas donde ya con esa sustancia tóxica, ¿no? Y les voy adelantando, por ejemplo, eso es este, dentro de, dentro de, nosotros vamos a ver en el hiper diversos tipos de barreras, ¿ya? Sustituir, eliminar, este, controles de ingeniería, los CPP son un tipo de barreras, ¿ya? entonces, esta sería eliminar en este caso la causa que puede generar que la persona se contamine, ¿no? Entonces, esa sería la mejor de todas, si se pudiese aplicar sería excelente, pero ustedes saben que no siempre podemos eliminar el contacto con la sustancia con la que trabajamos, con el elemento que trabajamos. Entonces, ahí vemos que sí se pudo, ¿no? Y sí se debería de ver, y esa es la parte técnica que nosotros tenemos que proyectar, tenemos que buscar eliminar, si no se puede eliminar, vamos a sustituir, si no podemos sustituir, vamos a ver algún control de ingeniería, y al final, si no podemos ninguno, en el final de la, digamos, de todo ello, están los CPPs, que es lo que más usamos, ¿no? Porque no podemos hacer los primeros controles, ¿ya? Vamos a los CPPs, eso lo vamos a ver más a detalle, más adelante, pero les voy comentando para que un poco con lo del video que hemos visto, este, vean que tiene cierta conexión, ¿ya? Vamos avanzando. Tenemos también, ya, los isoferidos biológicos, que son bacterias, virus, parásitos, y ojo, no voy a colocar el video porque puse un video muy, muy pequeño sobre el tema de, este, los virus como el COVID, ya, era un video gracioso, pero era, ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Los peligros biológicos pues están relacionados con estos elementos, por ejemplo, si hubieran ratas, ratones, hasta palomas, pues en el lugar donde nosotros trabajamos, les comento que yo en algún momento estuve trabajando en un lugar donde había palomas cerca, y venían, y se paraban, y entraban, y ya, todos sufrían de algunos, varios, de mis compañeros de dermatitis, ¿por qué? Por eso, ¿no? Porque no, y al final, pues no se hizo todo, nosotros pudimos migrar y ya no estuvimos en ese lugar, pero fue un tema bien delicado, pues nos volvamos estamos en una oficina y pues arriba por más que se intentó de controlarse y en las palomas son bien este, ¿cuál es la palabra? O sea, vienen, las botas vuelven, las botas vuelven, no sé, ya de verdad, o sea, hacen ahí ya su nido y no se quiere ni nunca, ¿ya? Entonces, por decirlo, ¿no? Eso serían riesgos biológicos, y el COVID es un riesgo biológico, ¿no? Y así, como ejemplo, ¿ya? Ergonómico, posturas, esfuerzos, repetitividad, movimiento, ya igual, como les digo, lo van a ver más a detalle después, pero me parece que tengo un video gracioso de ergonómico, a ver, para que lo veamos, qué único biológico ergonómico lo que pasa en el mundo, ya ergonómico. Es pequeño también, ergonómico, sí, ergonómico, ergonómico, a ver, a ver, a ver, pero ok, ¿no? ¿como? ¿arquí? ¿no? Sí. Ya. Ya. Entonces, ahí vemos a dos personas trabajando en y así, una postura totalmente inadecuada realmente que en los comunes no te siguen. Y va el encargado y le dice que no, hacer cambios para que tenga dos mejores o mayor comodidad. en realidad sobre uno no habla, pero se entiende y le dice ya está mejor, ¿no? Le dan que se han comprado sillas nuevas, ¿no? Y se han equivocado y se han posado y se han posado. En realidad el tema de la ergonomía es un tema importante también dentro del tema de lo que es seguridad y salud porque como ustedes están viendo a futuro no sé si les pasó a ustedes en la pandemia no sé si estarían estudiando en esas fechas cuando inició la mayoría de gente que fue en la oficina todos empezaron a atravesar de lumbalgias problemas bastantes problemas en la espalda ¿por qué? Porque pasábamos horas en posiciones que no eran correctas dentro de nuestras casas yo misma a veces trabajaba en la cama en el mueble en todos lados todo el día estaba trabajando no me sentaba en una oficina en un escritorio y a veces venían puestos olores fuertes en la espalda la mayoría sufría de eso en la pandemia no sé si les ha pasado a ustedes no lo sé pero el tema de las lumbalgias era algo bastante común pero el tema de posturas en general como lo hemos visto en el video es importante en ese caso una silla como esta es cómoda para cierto tiempo pero si vas a trabajar una jornada de ocho horas en la oficina tienes que tener una silla de cinco puntos de apoyo o sea apoyar brazos que es lo más lópez ¿ya? entonces eso a veces no lo ven he visto que hay trabajos sobre todo en ciertos lugares y no tienen pues no están haciendo una silla hacia esta y no deben se están lastimando la espalda realmente se están lastimando la espalda igual ¿no? la laptop o la computadora o sea si la tengo a este nivel voy a tener que hacer siempre esto no voy a estar cómoda entonces si uno se la tiene completamente enfrente pues hasta pues volverte escorobado tener problemas algunos dicen que hasta por uno estar agarrando el celular te vas a lastimando la espalda ¿no? entonces ¿por qué? por la postura como lo usas ¿no? se verá futuro pues ¿no? pero sí el tema de autonomía es un tema también interesante que no lo ven muy a detalle algunas personas ¿no? bueno y finalmente los riesgos psicosociales que hablan de nocivamiento de estrés móvil acoso sexual labores en áreas pues donde hay muchas quejas ¿no? sobrecarga de trabajo que es algo bastante común ¿ya? y bueno la verdad diversos otros elementos relacionados al tema psicosocial ¿ya? que también hay que evaluar a veces en límite ahora no siempre lo evalúan es bueno considerarlo lo dice la norma ¿ya? no sé si lo estoy compartiendo les voy a volverlo a compartir el video que no lo he estado compartiendo ¿ya? bueno vamos a a seguir avanzando entonces ahora vamos a ver un poquito no sé si esto no sé por qué aparece esta postura no quiero estar en esta postura igual me avisan si no se puede ver no sé por qué ha aparecido esta barra no la puedo saltar usted es la reina ¿no? sí qué raro no estaba no la puedo mover tampoco me me tapa todo lo de arriba igual aparece sigue bueno ojalá no nos moleste mucho igual en sus diapositivas los que tienen pueden un poco verificar si hay alguna qué raro no lo puedo mover bueno vamos a ver ahora el tema de lo que son los riesgos voy a ver si puedo ay estas cosas riesgos en este caso ya serían lo que es las consecuencias ya pero bueno no puedo mover eso ya si lo pueden ver en sus separatas por lo menos ustedes lo pueden ver yo ya no voy a poder ver una parte de la pantalla bueno entonces dice el nivel de riesgo es un peligro que está determinado por la probabilidad de ocurrencia de un accidente y la severidad de los daños que pueda ocasionar entonces aquí vamos a ver dos ejemplos a ver si le puedo hacer un zoom para que se vea mejor a ver sí ok sí ya que nos van a ayudar a determinar mejor el tema de lo que es el riesgo ya vamos a ver dos casos el primero que está a mano izquierda nos indica el nivel de riesgo ya relacionado a vamos a ver dos casos A y B ya vemos que en el caso A tenemos a una persona que está trabajando parece trabajo de lo que es pintura a una altura de 3 50 metros ya y en el B vemos a otra persona que está haciendo trabajos pues de este digamos trabajos de taladrar a 3 50 los dos están a la misma ¿ya? pero en el caso A me indican que el trabajador sube el andamio 15 veces al día y en el B me dicen que el trabajador sube el andamio solo 3 veces al día ¿ya? entonces aquí nosotros estamos viendo les había dicho que es el riesgo relacionado a lo que es la frecuencia a la exposición también vamos a ver eso es importante y es lógico si una persona sube 15 veces al día de un andamio versus una que sube 3 veces ¿cuál tiene más posibilidad de que suce un accidente? la que obviamente sube 15 veces ¿cierto? es lógico entonces el nivel de riesgo obviamente es más elevado en caso A ¿por qué? porque hay más frecuencia en la exposición ¿ya? entonces obviamente va a estar por subir tantas veces al andamio más expuesto a una caída y la probabilidad de ocurrencia de un accidente aumenta en el caso A versus al B ¿ya? entonces la frecuencia de la exposición está relacionada con la probabilidad ¿ya? que es parte de determinar como le digo el riesgo ¿ya? luego tenemos el caso de mano derecha donde vemos una persona que está trabajando a un metro y medio de altura igual a hacer un trabajo de caladrado ¿ya? y en el caso del costado el B ¿ya? está haciendo trabajos a tres metros de altura ¿ya? entonces vemos igual y comparamos A y B entonces definitivamente el riesgo va a ser mucho más elevado de la persona que está en un andamio por la altura en la que está ¿ya? si yo me caigo en un andamio de tres metros y medio que es como caerme más sobre el nivel obviamente de un techo porque el techo normalmente no va a llegar a más de tres metros normalmente digo yo versus a metro y medio que me caigo a metro y medio me puedo pues capaz en el peor de los pasos torcer el tiempo ¿no? pero si yo me caigo de más de tres metros y medio me puedo hasta matar pues ¿no? definitivamente entonces el nivel de riesgo obviamente va a ser mucho más elevado en un andamio por la altura superior y ahí hablamos sobre la severidad de un accidente ¿ya? entonces estos estas dos definiciones son importantes para que ustedes puedan calcular más adelante ¿ya? el hiper la probabilidad de ocurrencia de un accidente versus el tema de lo que es la severidad o sea ¿qué tan grave puede ser un accidente? ¿ya? entonces esos dos conceptos son importantes que ustedes vayan ya conociendo ahora recordemos la diferencia entre peligros y riesgos que lo tenemos como decía hoy tener claro es por ejemplo discutamos ejemplos que apretan la diferencia ¿no? piso mojado y caída de personas el piso mojado sería en este caso mi peligro ¿ya? o sea lo que puede pasar ¿ya? y la caída de las personas es el piso ¿ya? caer no sería el piso que yo puedo tener ¿no? vamos a ver algunos ejemplos de peligros y riesgos para que ustedes también lo vayan practicando ¿ya? por ejemplo aquí peligro por ejemplo vamos a ver algunos elementos como ruidos ¿ya? de 85 decibeles para más generando por una compresora el riesgo obviamente sobre exposición al ruido que puede generar como consecuencia ¿no? perdida la audición que sería el hipótesis ¿ya? otro peligro por ejemplo ahí dice prensa sin guarda de protección ¿no? estamos hablando de una maquinaria recuerden que una máquina puede ser un peligro no se olviden ya habíamos hablado de eso el riesgo definitivamente puede ser atrapamiento ¿no? puede ser atrapamiento y va como como consecuencia de la herida de ocultación otro peligro no se olviden no se olviden por ahí volvemos a pueden ir otra vez a la herida dijo que puede ser por una máquina un acto ¿no? o es una situación ¿no? entonces eso recordar levantar carga con espalda doblada por ejemplo ahí indica como peligro ¿no? el levantamiento de carga que sería una acción que no debería ser ¿no? el riesgo sobre porción una zona lumbar y obviamente puede crear una lumbalja o hermos otro peligro el piso resbaloso ¿no? que puede generar caída a mismo nivel puede ser a distinto nivel también y puede ser como consecuencia una confusión fisura fractura ¿no? otro peligro por ejemplo alta concentración de fibras de asesor zona de mezclado habla específicamente ¿no? de una actividad ¿no? sobre exposición a fibras de asbestos y obviamente puede generar una enfermedad respiratoria ¿no? lo que sería en este caso algún día ¿no? ahora ¿qué me dice específicamente el análisis de riesgos? me dice ¿qué puede suceder? ¿con qué frecuencia? ¿con qué severidad? que hemos visto lo que es frecuencia ¿no? la extensión y lo que es la severidad ¿no? lo que podría llegar a pasar dependiendo de la actividad y qué medidas debemos tomar ¿no? entonces hay una digamos que ecuación que dice que el riesgo es la multiplicación de la frecuencia por la severidad ¿ya? es algo común que lo suelen indicar ¿ya? esta afirmación normalmente esta multiplicación esta multiplicación se va a ver en el hiper ¿ya? yo les voy a mostrar el día de hoy uno dos tres hiper uno que este he visto se trabaja en diversas instituciones el hiper que está contemplado en la resolución ministerial de 050 que deberían de conocer ustedes porque es la de trabajo de ahí vamos a sacar dos hiper porque hay tres el tercero lo vamos a ver muy general porque es muy común ¿ya? no se suele utilizar en realidad vamos a ver cuatro ¿ya? entonces en el hiper principal el que vamos a ver más común van a ver esta multiplicación de frecuencia por severidad ¿ya? lo vamos a recordar cuando lleguemos ahí y la frecuencia ya la hemos conversado cantidad de veces se presenta un evento por un periodo de tiempo dado recordemos al trabajador que estaba ¿no? estábamos viendo que subía y bajaba quince veces versus el otro que solo subía tres veces ¿ya? entonces esa sería mi frecuencia ¿ya? y la severidad la consecuencia de un evento específico ¿ya? este que representa el costo del daño perdido o lesión ¿no? entonces recordemos igual al ejemplo que hemos visto ¿no? del trabajador que solamente estaba un metro y medio versus al que estaba tres metros entonces las consecuencias van a ser diferentes ¿por qué? porque la severidad del accidente puede ser diferente entonces eso tenemos que tenerlo claro para cada uno de los elementos de nuestra empresa ¿qué puede pasar? ¿no? y ustedes son los que más van a conocer las empresas en las que van a trabajar ¿ya? normalmente cuando hablamos sacamos a ver la frecuencia y severidad vamos a encontrar común por ejemplo ha sucedido podría suceder raro que suceda o prácticamente imposible que suceda o probabilidad de frecuencia me dice bueno en el caso común sucede con demasiada frecuencia frecuencia de exposición me dice a más personas expuestas varias veces al día ya en el caso de si ha sucedido sucede con frecuencia moderado de esas cinco personas expuestas varias veces al día podría suceder pues sucede ocasionalmente normalmente una o dos personas expuestas varias veces al día ¿no? y raro ¿no? dice rara la vez que puede ocurrir no es probable moderado ya de tres a cinco personas ocasionalmente y si es imposible pues muy rara vez que ocurra ¿no? muy pocas personas expuestas ocasionalmente ¿no? recuerden frecuencia es nivel de exposición y severidad que va desde catastrófico hasta una pérdida menor esto les va a servir ojo para los dos cifras que vamos a ver en un momento ¿ya? no son iguales idénticos ¿ya? pero la matriz es bien similar van a verla ¿ya? entonces les voy a mostrar los dos porque se van a encontrar con los dos de todas formas ¿ya? entonces ahí vemos en severidad les decía que es la gravedad que podría pasar me dicen catastrófico por ejemplo ¿no? fatalidades o sea obviamente pueden haber lesiones permanentes o hasta mortales ¿no? pérdidas bueno ahí ya me dan daños a la propiedad y al proceso ¿ya? igual fatalidad pérdida mayor fatalidad estado vegetal todavía ¿no? en la segunda en la tercera pérdida permanente lesiones que incapacitan a la persona su actividad normal o una enfermedad ocupacional dice avanzada pérdida temporal lesiones que incapacitan a la persona y pérdida menor lesión que no incapacita ¿no? leve es en realidad ¿no? entonces se puede dar ojo este tipo de situación de ese día ¿ya? a ver esta es una de las matrices que vamos a ver ya vamos a analizar esta y otra la vamos a intentar analizar conjuntamente para que vean las diferencias porque si no se me puede confundir ¿ya? esta matriz de evaluación de riesgo me ve lo que es la severidad y la frecuencia la que les voy a mostrar que están en la resolución de 16.050 2013 también ve lo mismo severidad y frecuencia no son idénticas ¿ya? son similares pero tienen el mismo los colores no son iguales de numeración ustedes tienen que aprender a trabajar con estas matrices porque son las más comunes ojo a mí no me gusta tanto esta hay otra que vamos a ver hasta continuación después de estas dos que es la que más uso yo por ejemplo ¿ya? porque es más este a mi parecer digamos más específica pero esta también esta es común por ejemplo en el gobierno regional usan este tipo de matrices por decirlo ¿ya? para que ustedes tengan en cuenta a ver entonces severidad y frecuencia me van a ustedes van a poder revisar por los colores ¿ya? todo lo que está en rojo va a ser siempre un nivel de riesgo alto ¿ya? riesgo intolerable normalmente ¿ya? si no se puede controlar el peligro se deberían de transitar en este caso los trabajos entonces son riesgos altos tenemos que buscar medidas de control que puedan controlar estos peligros luego vamos a tener riesgo medio ya entonces iniciar medidas para eliminar reducir riesgos evaluar la acción si se puede ejecutar de manera inmediata normalmente estos riesgos medios no me generan paralización de trabajos y otros pero deberíamos igual contemplar para todos en realidad hasta el bajo se va a contemplar sus obviamente todas sus medidas de control ¿ya? pero son moderados por eso se pedía y finalmente el bajo ya son riesgos tolerables ¿ya? por ejemplo una caída puede ser algo tolerable ¿no? entonces tenemos que hacer una evaluación dependiendo de la actividad ¿ya? entonces vamos a ver creo que aprovecho y abrimos la otra matriz para poder hacer el comparativo ¿ya? entonces ven aquí que los números o la numeración va del 1 al 25 ¿ya? este en la otra matriz llegamos si no me equivoco al 200 o 250 la diferencia entre esta y la otra que vamos a ver es básicamente bueno la verdad vamos a verla más a detalle porque tiene varias diferencias pero si se van a dar cuenta ambas tienen el color el tipo del nivel de riesgo que son si es intolerable o es tolerable y otros ¿ya? y vamos a ver un ejemplo de esta y también de la otra ¿ya? entonces vamos a ver un ejemplo primero de esta y de ahí pasamos a ver la otra mejor ya por ejemplo en esta matriz vamos a encontrar no se olviden se vería de frecuencia primero me dice peligro ¿no? ahí vemos rocas ¿no? podría ser caída de rocas ¿no? ¿ya? o no las rocas en general entonces este el riesgo sería el desprendimiento de rocas disculpen ¿ya? entonces ¿qué es lo que me dice esta evaluación? entonces para que ustedes en este caso pueden hacer una evaluación tienen que conocer bien el proceso ¿ya? pues simple simplemente estamos hablando de desprendimiento de rocas entonces ¿qué me dice aquí esta matriz? frecuencia es muy común la A me dice es común ¿ya? es bastante común ¿por qué? porque seguramente yo he ido constantemente y veo que todos los días hay caída de rocas posiblemente ¿no? entonces la frecuencia es que es común si no fuera muy común yo tendría que poner si ha sucedido o podría suceder o raro que suceda puede ser también ¿no? pero estamos viendo que quizás todos los días hay caída de rocas entonces es como la A pongo A ¿ya? severidad me voy a la a la severidad ¿qué pasa si me caen rocas? pues no hay una caída constante de rocas en ese espacio definitivamente podría ser fatal ¿no? o hasta catastrófico aquí lo han evaluado como en este caso riesgo catastrófico ¿ya? entonces le han puesto el ítem 1 en este caso entonces vemos que es común y vemos que es catastrófico y es por eso ojo que esto es como si fuese este ¿cómo se dice? un plano cartesiano por decirlo así yo agarro este voy con este y este sería mi riesgo verifico 1 y A ojo y mi riesgo sería 1 ojo en esta matriz o por ejemplo en este caso si yo hubiera determinado ojo que no fuera A ¿no? que fuera B pero si en este caso catastrófico para mí sería 2 ¿ya? o por ejemplo si yo hubiera simplemente casi no caen rocas ¿no? y yo hubiera puesto raro que suceda tenía D acá y puede ser fatal yo pongo D ojo y fatalidad y acá le pongo 2 y en donde dice riesgo para mí sería 12 ojo ¿ya? ¿por qué? porque se entrecruzan ¿ya? hablando específicamente de esta matriz en la siguiente que vamos a ver en un momento que les voy a mostrar se multiplica pero es similar ¿ya? en la matriz se multiplica ¿ya? en este caso simplemente es un cruce y mi resultado va a ser no la multiplicación sino lo que sale en la tabla ¿ya? yo digo raro que suceda D ¿ya? frecuencia D, E, A, B, C, D, E puede ser en severidad del 1 al 5 lo que a mí me parezca lo que yo veo lo que yo evalúo ¿ya? y en este caso por ejemplo si yo hubiera dicho fatalidad ¿no? le decía 2 y acá raro que suceda yo tenía 2 ¿ya? no se multiplica se entrelazan y el número que sale es el número que corresponde en este caso ¿ya? nivel de riesgo en este caso sería alto ¿ya? ahora vamos a ver otro caso estos dos casos los vamos a ver y luego vamos a ver medidas de control más adelante de estos para que veamos y trabajemos en base de ello ¿ya? vemos aquí que el peligro es el ruido ¿ya? y cuál sería mi riesgo la hipoacusia ¿ya? entonces obviamente la pérdida obviamente del sentido del oído ¿no? entonces ¿qué me dice mi frecuencia? ¿qué ha sucedido? ¿no? vemos la B y mi severidad sería permanente ¿por qué? porque definitivamente cuando uno pierde obviamente el sentido del oído pues es irreversible ¿no? entonces ahí mi evaluación me indica que la severidad es permanente ¿ya? no vamos a ponerla menor ni catastrófica ¿no? pero es permanente porque obviamente no me voy a morir por eso ¿no? pero va a ser un daño permanente a mi salud ¿ya? entonces le pongo tres entonces le pongo tres y hemos dicho B mi resultado va a ser nueve en riesgo ¿ya? entonces B simplemente esa sería la forma en que se calcula este iter ¿ya? riesgo nueve nivel de riesgo medio ¿ya? entonces un poco para que vean esta matriz es una de las santas formas de hacer el cálculo ¿ya? y vamos a verla porque es mejor para no perder la idea y vean la diferencia la otra matriz de me voy a ver ya vamos a verla a ver ya se quedan la otra cosa ya de la hay una hay una resolución ministerial 0501113 normalmente siempre les doy a los alumnos con los que trabajo porque dependiendo del curso que yo dicto normalmente dicto el de accidentes ¿ya? ahí les muestro todos los formatos referenciales ¿ya? pero también a veces como ahora estamos viendo lo que es hiper al final de la resolución ministerial 0501113 son los formatos referenciales que ha dado el ministerio de trabajo ¿ya? de todo entonces vamos a ver este compartiendo esto que son en la parte 3 métodos son diversos métodos son 3 métodos que aparecen en esta resolución ministerial de identificación de peligros y de los intermedios laborales ¿ya? el primero es este que vemos que es la matriz de 6x6 es similar al que hemos visto hace un momento es igual similar ¿ya? entonces aquí igual me van a poner la severidad y me van a dar me van a colocar la probabilidad ¿ya? pero aquí sí van a multiplicar ¿ya? entonces que es más digamos similar a lo que hemos conversado en la posición ¿no se acuerdan que habíamos dicho que la multiplicación de la severidad por la probabilidad es riesgo ¿no? entonces ahí me dan un factor específico entonces aquí la diferencia es que por ejemplo vamos a ver el ejemplo si no acá vemos riesgo crítico alto, medio y bajo si se dan cuenta lo que es verde siempre va a ser bajo ¿ya? lo que es amarillo siempre va a ser medio aquí tenemos uno que es naranja ¿ya? que es un riesgo alto y finalmente el rojo ¿ya? que es el riesgo crítico ¿ya? la matriz es similar a la anterior como le digo no es igual se van a dar cuenta porque como le digo es multiplicar uno en lo que es severidad los términos son similares igual que los de probabilidad pero no son iguales ¿no? como dice escasa baja puede ser probable muy probable catastrófico mayor moderado alto moderado hasta mínimo ¿ya? entonces tenemos esta matriz y vamos a ver esta identificación de peligros de evaluación de riesgo al final les voy a dar porque yo tengo esta y la y la otra en Excel para que ustedes lo tengan ¿ya? pero ahorita si entro al Excel me voy a demorar mucho así que vamos a hacer un zoom que no lo vamos a ver ahora como hago un zoom otra ahora sí se me perdió la barrica tres con esto ¿no? no puedo ahora quiero no lo ven ¿no? ahí está la barrica aparece y desaparece a susto esa barrica ya bueno a ver entonces aquí vemos bueno aquí ya vemos el encabezado área proceso ya esto es más como una matriz hiper ¿ya? entonces vemos por ejemplo aquí me ponen la actividad regado y desatado ¿ya? ojo cuando nosotros plasmamos un hiper normalmente colocamos inicialmente la actividad por ejemplo en obras ponemos ¿no? colocación de cartel de seguridad elaboración de almacén igual en cada una de las actividades que ustedes tengan en su empresa la consideran en obras normalmente cuando se ejecuta una obra pones todas las actividades según las partidas y las colocas ahí ¿no? ahí dice regado y desatado esa es la actividad ¿ya? ¿cuál sería el peligro roca suelta? es similar al ejemplo que hemos visto hace un rato ¿no? habla de roca pero acá ya me especifican suelta ¿ya? puede ser simplemente roca podría colocar ¿ya? puede ser peligro roca roca suelta ¿sabía? ¿cuál sería mi consecuencia del riesgo ¿ya? bueno consecuencia desprendimiento de rocas daña la salud similar también a lo que hemos visto ¿no? habíamos visto peligro ¿ya? ¿cuál sería el riesgo? puede ser simplemente riesgo ojo no consecuencia de riesgo ¿no? riesgo ¿ya? ese sería desprendimiento de rocas entonces me dice medidas de control existentes ojo en el hiper normalmente las medidas de control las ponemos al otro lado pero aquí ya me están poniendo las medidas de control existentes ¿ya? en algunos hiper nosotros valoramos algunas medidas de control existentes que ya están establecidas en la empresa y después ponemos otras más a implementar cuando hacemos la reformulación y otros ¿no? y este se pueden ver digamos dos partes donde aparecen medidas de control y otra vez ¿ya? se puede dar ¿ya? entonces ahí me dice cumplimiento de procedimiento con desatado de rocas desde un lugar seguro ya existe esa medida ¿ya? evaluación de riesgo impacto seguridad salud ojo como que no puede estar a ese caso simplemente nosotros implementamos cuando es algo de cero por ejemplo en obras no existe eso no existe una medida de control existente ¿ya? de frente a implementar medidas de control simplemente ¿ya? probabilidad me indica vamos a ver acá en este cuadrito me dice puede ser escasa baja puede ser probable muy probable entonces ¿qué es lo que me dice acá? ¿qué es probable? me dice a ver ¿qué más me indica? probabilidad me dice cuatro ¿ya? es probable ¿ya? y luego me dice severidad cincuenta ¿ya? vamos a la parte donde está severidad y si me dice que cincuenta estamos hablando que es pues catastrófico ¿ya? entonces probable por catastrófico ojo estamos hablando de una multiplicación en este caso ya me va a dar este ítem de acá ¿ven? probable versus catastrófico multiplico cuatro por cincuenta y el resultado es doscientos ¿no? si no me equivoco sí debe ser doscientos igual me va a pasar si yo multiplico por ejemplo veinte por tres sesenta ¿no? y así cada uno de estos espacios yo multiplico por ejemplo es casi mínima uno por uno uno ¿no? dos por ejemplo por dos cuatro y así esto es siempre va a ser una multiplicación en base a lo que ustedes proyecten para el ítem me está diciendo en este caso que es probable y que es catastrófico similar un poco ¿no? se dan cuenta a lo que hemos visto hace un momento ¿no? que también sacaba que era catastrófico porque si cae la ropa puede matar a alguien ¿no? o a varias personas no solo a alguien a varias personas entonces por eso es que lo han considerado catastrófico ¿no? entonces cuatro por cincuenta doscientos ¿ya? medidas de control implementar capacitación actualización de presupuesto responsable y montando el presidente ¿ya? entonces vemos aquí un poco la valoración de riesgo y obviamente ahí me dice si es mayor obviamente de doscientos o igual de doscientos cincuenta ¿no? va a estar dice mayor de cincuenta ¿no? x es mayor de cincuenta y menor de doscientos cincuenta solo hasta doscientos cincuenta va a ser obviamente crítico que es lo que saca en este caso esta actividad ¿ya? entonces este por ejemplo vuelvo a decir es un modelo de hiper dentro de las matrices el método uno de esta resolución me dice que es el más simple de seis por seis ¿ya? ojo que a este modelo muchas veces le agrega o se hacen como un mix de esto con el que vamos a ver a continuación ¿ya? pero me interesa saber si ha quedado claro me interesa saber si ha quedado claro esto porque vamos a pasar al siguiente método a ver chicos los he visto verlo pero no sé si lo han entendido al cien por ciento porque son si se dan cuenta dos modelos similares no iguales van a encontrarse con diversas matrices de hiper porque hay varias pero obviamente la del reglamento digo la de la resolución cero cincuenta es la base ¿no? ¿ya? y si se dan cuenta en este caso se multiplica es lo más lógico ¿no? que es lo que nosotros estamos viendo dentro de pero la otra matriz también se usa como he visto como en otras instituciones la usan ¿no? al final esa es una parte vamos a ver la siguiente parte ¿ya? entonces me interesa que haya quedado claro el tema de seguridad y probabilidad como dice las dos matrices más o menos ¿ya? y ahora vamos a ver más a detalle otros elementos dentro de otro hiper ¿ya? igual me avisan si no capaz retrocedemos un poco ¿ya? tenemos la segunda matriz esta es la primera método dos ¿ya? que nos va a ver les voy a mostrar esto de acá lo vamos a ver dentro mejor del éxito o esto de acá esta es la siguiente matriz que es la que les comento que es la normalmente se utiliza ¿ya? entonces vamos a no sé si a verla ahorita o continuamos la exposición porque me parece que más adelante está vamos a ver vamos a compartir ¿qué puedo compartir? compartir una lección Twitter y no está puedo ver cerrado no sé si está ¿cómo te abrí? aquí está ya ¿dónde está el zoom? sí ya ahí nos hemos quedado luego vamos a volver a esto para poder repasar porque esto es importante es parte ya de la matriz ¿ya? vamos a ir viendo lo que es el control de riesgos ¿ya? es el proceso de toma de decisión basado en la información obtenida en la evaluación de riesgos se orienta a reducir los riesgos a través de proponer medidas correctoras exigir cumplimiento y evaluar obviamente la eficacia de estas medidas ¿ya? vamos a ver acá otros ejemplos antes de continuar de peligros y riesgos por ejemplo no se olviden les decía que peligros causa los riesgos normalmente el efecto contacto con químicos peligrosos por ejemplo que puede generar quemaduras hidrataciones cargar objetos pesados ya lo habíamos visto antes puede generar lesiones a la columna salir a índice de comisión e instalar un letrado sin arnés no se olviden caídas eso sería obviamente un acto migar fuera de la planta puede generar intoxicación alergias almacén de combustibles que puede generar obvio se está hablando ya de infraestructura una parte específica que puede generar un incendio implementar un nuevo proceso dentro de trabajo como peligro que puede causar nuevos incidentes accidentes y enfermedades ocupacionales ¿ya? aquí vamos a ver un poco un ejercicio a ver jóvenes por acá alguno de ustedes que piensa cuál sería el peligro de la primera imagen vemos a una persona que está trabajando con que está soldando ¿no? básicamente ese es el peligro ¿no? trabaja con soldadura eso es un peligro ¿ya? y el riesgo sería claro claro puede ser perfecto en el segundo que vemos a unas personas que están ¿cuál sería el peligro? los vehículos me escucho escucho que también a mí me habló en el chat señorita a ver si puede volver a repetir fuerte porque no se escuchó el peligro en el segundo ejemplo serían los vehículos porque están barriendo en la calle sí, sí, sí podría ser el tema vehicular también podría ser el tema ergonómico realmente se pueden ver varios pero en este caso específico como ven en la imagen lo que dice su compañera sí porque vemos en la imagen un camión ¿no? y dice camión arrolla ¿no? la trabajadora entonces ese sería un peligro lo que indica su compañera y obviamente el riesgo es ¿no? este no atropellos ¿no? luego y el último que tiene que ver con un tema ergonómico ¿cuál sería el peligro? ese sería en este caso ya la consecuencia no se olvide el riesgo la lesión entonces sería el peligro podría ser mala postura el trabajo ¿no? de 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 mecalografía pues ¿no? el trabajo de mecalografía y mala postura o algo así exacto no se olviden ya lo habíamos visto no sé si ha estado usted atenta al chat ¿no? no porque llegó un poco más tardecito entonces habíamos visto ya que este como están participando sus compañeros el peligro va a ser la causa específicamente y el riesgo va a ser el efecto la consecuencia ¿ya? y como hemos visto en el ejemplo de la ropa ¿no? simplemente la ropa es un peligro ¿no? la ropa suelta como hemos visto en este caso específico este ¿no? la mala postura como dice su compañero al hacer los trabajos ¿no? el cargar también todo eso sería en este caso el peligro y el riesgo que es lo que ocasiona la consecuencia no se olvide sería lo que usted indicó ¿no? o sea el malestar de las manos ¿no? todo lo que lo que sería en este caso la consecuencia ¿ya? entonces eso para más o menos se recuerda vamos a seguir haciendo ejercicios ¿ya? por ejemplo disculpamos a ver ¿me decía algo disculpe? en el tercer ejemplo ¿cuál sería el peligro? como lo dijo su compañero un tema de postura al momento de hacer trabajo de mecanografía un tema ergonómico básicamente mala postura por decir mala postura claro ese sería un acto no se olviden parte de los peligros son actos que uno hace que no son correctos ¿ya? no se olviden peligro causa riesgo es el efecto ¿ya? entonces no nos olvidemos eso causa y efecto ¿ya? o consecuencia ¿ya? ahí vemos otros peligros y riesgos ¿ya? donde nosotros encontramos a ciertas personas que están haciendo limpieza pública qué peligros encontramos a ver no se olviden hemos visto diversos peligros ahí vemos qué peligros recordemos qué son peligros más o menos encontramos en este caso a ver por ahí bueno un peligro ahí podría ser ¿cómo señorita? podría ser un peligro ahí los virus y bacterias ¿no? que ocasionan la vacuna exacto virus y bacterias que serían biológicos su compañero dijo físicos también ¿no? ergonómicos también podrían ser ¿no? realmente todos esos peligros que hemos ido viendo en la exposición el día de hoy los podemos ir revisando ¿cuáles serían los días? vamos a ver ya hemos detectado los peligros la causa entonces ¿cuál es la consecuencia? daños a la salud ya daños a la salud hasta podemos ser más específicos daños a la salud porque daños a la salud podría ser dentro de los físicos y biológicos lo mismo ¿no? entonces pero podríamos ser también más específicos ¿no? lumbalgia exacto exacto entonces al establecer ya las consecuencias luego del peligro vamos a poder hacer después del ejercicio a poder establecer las medidas de control ya pues si ustedes van a decir ah ya esto está pasando esta sería mi causa por ejemplo citando el tema físico que usted dice ya el peligro físico que puede generar lumbalgia solamente uno ¿no? aunque ahí hay varios como lo comentó su compañera entonces ¿puede generar lumbalgia? sí puede generar lumbalgia entonces ¿yo qué hago? y ahí están las medidas de control para que no pase eso entonces ahí va y después vamos a ir revisando qué vamos a hacer ¿qué correspondería hacer para evitar que estas señoras por ejemplo no tengan o en el caso de lo que dice su compañera ¿no? que puede haber peligros biológicos ojo también pueden haber cortes ¿no? accidentes no solamente claro o sea hay varias cosas que pueden pasar porque imagínense has visto toda la cantidad de basura que hay entonces normalmente a ellos se les al final los EPPs que es lo que es básico que se les da para evitar cortes ¿no? o para evitar pues la contaminación ¿no? ¿ya? y eso va a ser al final las medidas de control pero es bueno porque hacemos este ejercicio para recordar que son peligros que son riesgos y después vamos a dar las medidas de control ¿ya? veo que alguien me explique en el chat sí bueno perfecto biológico ya entonces está bien ya hemos visto que son riesgos físicos hemos visto teológicos ya este ergonómicos ya podemos ser podemos hacer más específicos también como lo decíamos ¿no? luego de ver riesgo físico porque riesgo físico pueden ser cortes o volumbales pueden ser las mismas cosas ¿no? entonces hay que ir ir viendo ¿no? ya bueno más o menos ya hemos visto un poco un poco en este ejercicio vamos a tener más para que practiquemos ¿ya? ahora vamos a ver un poco del tema de jerarquía de controles para entrar a lo que les comentaba hace un momento cuando les hice el video tenemos que prever controles justamente para obviamente prevenir a los trabajadores a lo que es la exposición de estos riesgos ¿no? los agentes físicos químicos biológicos ergonómicos psicosociales que es lo que hemos conversado ¿no? disculpen peligros estos peligros ¿ya? o estos agentes en todo caso a ver entonces vamos a ver la jerarquía de controles aquí nos vamos a me voy a dar también un poquito porque es muy muy importante que ustedes conozcan esto ojo hay hiper donde te colocan por cada una de estas jerarquías ¿qué es lo que tú vas a hacer? algunos yo he visto algunos hiper son gigantes y te ponen eliminación ya no van no ponen nada o algunos sí sustitución entonces tú tienes que especificar tu medida de control o sea tu medida en este caso correctivo dependiendo de esta jerarquía de control es bueno que ustedes no están adentados ¿ya? lo vamos a ver ahora ¿ya? entonces son las acciones adoptadas para disminuir el nivel de riesgo y proteger la seguridad y salud de los trabajadores para determinar el control emplear debemos seguir un orden de prioridad así que vamos a ver esta jerarquía ¿ya? son cinco jerarquías de controles la primera la parte superior ya es o bueno se llaman las barreras por decir duras porque actúan sobre un peligro y están diseñadas a prueba del error humano involuntario ¿ya? no debería haber un error humano en la primera parte ¿ya? este y la segunda son las barreras blandas son las que actúan sobre el medio de exposición y o el trabajador y pueden ser vulneradas ¿ya? una señal o un EPP puede ser vulnerada eso usted sabe yo saco la señal ética o simplemente no le hago caso ¿no? o me quito el EPP pues es fácilmente vulnerada por eso que es la última parte de la jerarquía de controles que es la que más usamos ¿no? realmente ¿ya? ¿por qué? porque a veces es muy complicado llegar a eliminarse o si tuviera hacer un error que deberíamos hacer no se hace no es muy común pero es bueno hacer ¿ya? vamos a ver el ejemplo que está a mano derecha ahora sí otra vez se desapareció la cosita ahí dice que ya había aparece cuando hago muchos movimientos ¿ya? para que se vea la primera parte de la jerarquía ¿ya? entonces el peligro vamos a ver que es una zona obviamente de tiburones y el riesgo obviamente pues no se me pongan los tiburones por decirlo así entonces ¿qué es lo que podemos hacer con la primera jerarquía de controles? me dice eliminar el peligro o riesgo simplemente los tiburones se van se van los quito los elimino absolutamente del lugar ¿se puede hacer eso? puede ser ¿no? puedo eliminar es muy difícil eliminar pero eso es lo que nos indica la jerarquía de controles un ejemplo práctico es por ejemplo en alguna no sé fábrica yo necesito que mi compuesto posiblemente tenga algún elemento ¿no? que sea digamos poco saludable por decirlo así ¿ya? o que tenga algún contaminante ¿no? cualquier contaminante a la salud ¿no? entonces lo que yo hago es en esa digamos en mi compuesto lo elimino lo quito lo retiro totalmente puede pasar ojo no estamos hablando de sustituirlo simplemente lo quito ya no lo utilizo más ¿se puede dar? sí se puede dar pero es muy difícil llegar a eso porque tengo que para hacer eso supongo mejorar mi fórmula con los compuestos que yo tengo no lo sé entonces es difícil llegar a esa medida de control elimino o como hemos visto en el video hace un momento ¿no? que se instaló una maquinaria para fumigación y ya la persona ya no tiene contacto directo con el aspecto de la fumigación ¿no? entonces yo al no tener contacto elimino totalmente simplemente tengo mi máquina y hacia allá está haciéndose la fumigación ¿no? elimino el contacto directo con el ajeno total difícil ¿no? ¿quién va a tener tanto presupuesto para meter maquinaria que sustituya bueno en este caso no sé que elimine ese proceso ¿ya? se puede seguramente se puede pero debe ser entonces entonces es una de las primeras características que encontrar vamos a intentar de eliminar el virus vamos a ver si se puede ¿ya? eliminar entonces en este caso y en el ejemplo eliminamos los tiburones número dos sustituir el peligro del riesgo entonces ahí vemos que recordemos que el peligro eran los tiburones y yo los he sustituido por unos tiburones ¿ya? entonces los los he sustituido ya no tengo tiburones tengo delfines obviamente los delfines no me van a comer pues ¿no? esos animalitos no lo hacen entonces ¿a qué me refiero con ello? y vamos al ejemplo anterior les decía que en la fábrica hacen un compuesto ¿no? donde obviamente hay uno que es el virus ahora acá ya no lo elimino lo sustituyo meto otro compuesto ¿no? meto otro que puede ayudarme mi fórmula sustituyo este y en este caso ya no es peligroso ¿ya? lo que yo hago es sustituir si es posible también es posible tampoco debe ser muy económico imagínense sacar todos los tiburones y meter unos delfines es tener plata para hacer eso o decirlo así ¿ya? igual en el proceso por eso muchas veces antes había procesos cuando habían elementos químicos peligrosos que generan cáncer y otras cosas ¿por qué? porque eran económicos y eso se meó sustituyendo mejorando o eliminándolo entonces es importante lo que podemos hacer es sustituir es otra opción esa es la segunda jerarquía de control subiendo las garanturas y luego una tercera ¿ya? que es controles de inscribir ¿ya? entonces ¿a qué me refiero con eso? acá vemos en el ejemplo por ejemplo el peligro recorre en los tiburones ¿y qué hago yo? separo el peligro a través de resguardos o barreras coloco una ¿no? un espacio o tapas como han visto cuando entran las personas a nadar con tiburones y se ponen unas rejas ¿no? no eliminan el peligro pero se mantienen fuera del peligro con los aspectos esos son los controles de inscribir ¿ya? ¿por qué? porque obviamente nosotros de alguna forma usamos digamos temas de ingeniería para este controlar el peligro ¿ya? por eso que no debería ser un error humano ya sería un error por ejemplo si entran los tiburones de los para antes pues ¿no? medio humano de la manipulación capaz pero no debería ser vulnerado por el tema humano es muy más es más difícil en todo caso no debería ser posible o muy poco posible ¿no? entonces separamos el peligro tras ver los rewardos o barreras entonces vemos de alguna forma ¿no? de ingeniería para evitar que justamente nuestros trabajadores sean afectados como por ejemplo cuando hacen protecciones colectivas por ejemplo podemos colocarlo así cuando le colocan en las máquinas ciertos guardos ciertos elementos o si hace ruido silenciadores ¿no es cierto? entonces esos serían controles ¿se puede o no se puede? ¿es más factible? si es más factible ¿no? si es más factible si he visto que eso es más factible entonces entonces eso serían mis controles de ingeniería y bueno vamos a ver más ejemplos ahora ¿ya? pero quiero que quede la idea más o menos clara ¿ya? para que ustedes sepan que existen estas operativas que ustedes la tienen que conocer y que si se puede hacer lo ideal es que se pueda instaurar ¿no? y finalmente los dos últimos ustedes si los conocen muy bien son la señalización y control administrativo que por ejemplo ¿no? en este caso del ejemplo que estamos viendo del lugar de estado de tiburones vamos a colocar pues señales indicando ¿no? agua con tiburones ¿no? cosas así letreros para evitar que la gente entre como que hay gente que igual entra ¿no? como que no ¿no? yo veo un letrero que dice que agua con tiburones no me voy a meter bueno es lo más lógico pero es posible ¿ya? y finalmente el EPP no se olviden estas dos últimas son barreras blandas proveer de equipo protección personal yo le pongo a la persona un traje especial simplemente un traje entonces como que puede protegerlo como que no puede protegerlo porque ustedes saben que no sé si les ha pasado yo he visto casos que a veces la gente está usando cascos se lastima ¿no? y se lesiona entonces el EPP siempre es posible vulnerarse no solamente porque simplemente me lo saco sino lo tengo puesto pero pasa algo tan fuerte que últimamente puede lesionar no me mata ¿no? y posiblemente me lesiona hay un riesgo que realmente capaz no me mata la seguridad entonces protección personal sería el último ¿ya? el último en este caso el nivel de esta jerarquía de complores ¿ya? listo entonces vamos a ver aquí los ejemplos un poco para que quede claro lo hemos visto de estas 5 jerarquías eliminación ahí vemos ahí se acerca el fin del uso de mercurio modificar un diseño para eliminar un peligro lo que se comentaba cambios en un proceso productivo que evite la presencia de alguna sustancia peligrosa la eliminamos ¿ya? difícil muy probable que difícil pero todo es posible es una de las jerarquías de complores sustitución sustituir un material por otro menos peligroso reducir la energía del sistema me dice fuerza tensión presión temperatura o reemplazar un químico por otro menos peligroso que es lo que habíamos conversado hacer el polvo en lugar de barrerlo me dice por ejemplo sustituir un incenso cambiar de manera como se realice un trabajo tiene que ser más seguro bueno sustituir el diólogo físico controles de ingeniería por ejemplo hoy me dice habla sobre algunos controles de ingeniería específicos me habla de instalar sistemas de ventilación protección de máquinas de lo mismo que pasaba ¿no? y sonorizadores ¿no? sonido controles de alimentación remoto confinamiento de materiales tóxicos cabina de control cuando uno está en una cabina de control y hay otros elementos que pueden haber tóxicos o lo que fuese entonces hay controles de ingeniería es más común verlos en máquinas lo más claro lo más común es el tema del ruido que ahora ya hay aislantes de ruido y otro entonces eso sería controles de ingeniería señalizaciones alertas y otros controles administrativos ahí está todo pues ¿no? sirenas señales de seguridad procedimientos de seguridad instrucción de equipos capacitación controles de acceso etiquetado horarios de trabajo recuerde que son controles administrativos también por eso ahí dice capacitación todo lo que respecta señales de salud y controles administrativos que pueden haber y finalmente los EPP ahí está antiojos protectores arnés respiratoria guantes y bueno hay una gran cantidad de EPPs ¿no? dependiendo de la actividad no salir entonces nosotros a veces ponemos eso ¿no? normalmente en un EPP siempre vamos a ver EPPs como medios de control esa es una de las medidas de control ¿ya? las capacitaciones también son medios de control no se olviden lo vamos a ver en nuestras citas ¿ya? y los otros y los otros elementos como eso también pero no vamos a verlos muy comúnmente esto de la eliminación o la sustitución no es muy común pero sí los controles de ingeniería si lo vamos a ver porque podemos implementar una máquina especializada podemos ver otras cosas ¿no? las medidas colectivas nos servir ¿no? para poder evitar justamente los riesgos y otros entonces hemos visto un poco el tema del control ¿ya? para poder hacer ya nuestras medidas este o unificación de los riesgos ¿no? bueno aquí vamos a ver en estas dos diapositivas un poco el control de los riesgos justamente relacionados a los dos temas que vimos inicialmente ¿se acuerdan que vimos el peligro de las rocas ¿no? y el riesgo que era desprendimiento de rocas hicimos esa evaluación para que ustedes lo revisen que era un riesgo alto entonces ¿cuál sería el control que yo voy a asignar a este riesgo de desprendimiento de rocas? y vemos algunos ejemplos puedo hacer sostenimiento de esas rocas ¿no? capas cosas mayas no sé metálicas bueno voy a hacer unas mayas ¿no? algún tipo de sostenimiento que obviamente es un control de ingeniería ¿no? desate de rocas no sé si es parte de o algún tipo de diseño geomecánico ¿sí? como ustedes han visto en algunas zonas donde hay desprendimiento de roca colocan pues este tipo de diseño geomecánico donde usan este ¿no? empilcados por decirlo así diversos o mayas ¿no? entonces solo ustedes que conocen los procesos de su empresa o donde van a trabajar pueden hacer la propuesta por eso es que somos técnicos ¿no? ¿por qué? porque obviamente vamos a buscar la mejor forma de proponer para cada uno de los elementos ¿no? la alternativa que sea más guiable lo que sea más lo mejor a veces uno puede exagerarse vamos a intentar de eliminarnos pero capaz los puestos son altos y a veces no se puede pero bueno hay que ver la forma ¿no? generalmente los controles de ingeniería son los que pueden servir para este tipo ¿no? entonces ese sería uno y el siguiente sería el de hipoacusia ¿se acuerda? si habíamos visto peligro que es ruido y es hipoacusia habíamos visto que el riesgo era medio ¿ya? pues ¿cuál sería el control? ahí vamos a ver los EPPs se están considerando dos tipos los japones y las orijeras o dos y capacitación en curso de hipoacusia entonces estamos haciendo controles administrativos y relacionados al tema de EPPs ¿no? entonces eso lo está estableciendo la persona que ha hecho la evaluación sabiendo que eso es lo que necesita ¿pueden haber más cosas? sí pero quizás podría ser eso lo base ¿ya? capaz podríamos implementar algún control de ingeniería relacionado a la maquinaria que se usan ¿no? para evitar el ruido si podría ser pero tenemos que conocer la maquinaria ¿no? para saber si se puede implementar puede ser que sí ¿no? entonces eso más podríamos considerar ¿ya? y si no se puede los EPPs y ya las capacitaciones para que sepan pues ¿no? porque así como vimos en el video de joven que estaba haciendo trabajos en lugares de calor o sea él tenía que cada 45 minutos 15 minutos salir normalmente cuando una persona está expuesta a altos niveles de ruido tiene horarios o sea de descanso o posiblemente si le dicen para tal cantidad de ruido yo solo puedo trabajar 4 horas en ese lugar luego termino de hacer eso y tengo que hacer otra actividad ya no puedo seguir exponiendo ¿sí? entonces para yo saber esto tengo que capacitarme ¿no? tengo que saber cómo es que cuánto tiempo debo de estar o si es necesario que estas personas que estén en ese tipo de ambientes de riesgo o alto riesgo se capaciten ¿ya? entonces un poco de lo que respecta al tema de la del control de esta ¿ya? listo chicos ya se me ha pasado unos minutos dije a las cuatro y media nos vamos un rato en receso vamos a un receso de unos minutos diez minutos ¿ya? entonces son las cuatro casi cuarenta y cinco cuatro y cincuenta y cinco retomamos ¿ya? y ya vamos a entrar más a detalle al tema del libro y vamos a ver más ejemplos y otros ya nos falta mucho si se dan cuenta ya nos falta mucho para que culminemos ¿ya? entonces este nos vamos diez minutos a receso ¿ya? los jóvenes aquí en el en el zoom diez minutitos volvemos ¿ya? y acá diez minutitos volvemos también bueno ya seguimos acá listo a ver vamos a continuar con la sesión de hoy vamos a ver ahora lo que es el esquema de proceso de lo que es el ITER ¿ya? a ver bueno es un proceso sistemático usado para justamente identificar peligros los riesgos y sus impactos para implementar todo lo que son los controles adecuados que hemos visto cuáles son los controles ¿ya? por el propósito de eliminar y mitigar los riesgos ¿ya? entonces el esquema básicamente vamos a identificar cuáles son los peligros ¿no? lo primero que hemos aprendido luego de ello vamos a valorar los riesgos ¿ya? y obviamente vamos a hacer las el análisis de la probabilidad de frecuencia y de la consecuencias ¿no? de la seguridad ¿ya? para evaluar las medidas de control reducir el riesgo ¿ya? y también vuelvo a indicarles lo que es la parte de riesgo residual eso de riesgo residual es lo que les comentaba a veces dentro de la empresa ya hay un hiper donde hay un control específico de riesgos entonces nosotros podemos hacer una reevaluación y luego hallar riesgos residuales para evitar justamente o sea por ejemplo no hay un proceso específico que ya le han hecho una evaluación especificadita ya tiene sus medidas de control pero aún así hay un riesgo ese riesgo residual nosotros podemos proponer una mejora de esas medidas de control para digamos minimizar más el riesgo si yo al hacer la minimización del riesgo en este caso o el control de rojo paso amarillo por decirlo así de alto a bajo o a medio en este caso para bajarlo a verde lo que es más tolerable yo hago una evaluación de riesgos residuales algunos hiper lo contemplan todos los hiper lo contemplan ya entonces a veces si les piden en algún momento hay que hacer una evaluación de riesgos residuales entonces ya saben que eso significa que hay medidas de control que ya se han instalado y que la idea es mejorar esas medidas de control para evitar más o sea digamos que el riesgo que todavía existe que si el riesgo residual se elimine totalmente eso se da no en todos los hiper no en todos los hiper pero se puede dar también algunos bueno ahí está un poco algunos documentos del sistema en realidad todos los documentos del sistema van a generar o van a ayudar al proceso para generar el hiper en realidad ¿no? el estudiante la comité acá el sistema de comité el hiper el programa manual todo o no es el CTR el plan de emergencia los cimientos auditorías esos son los documentos del sistema en general pero de alguna forma al final de hacer nuestro plan vamos a terminar ese hiper todo esto nos va a ayudar a hacer el hiper ya aquí vamos a ver un poco el proceso ya lo hemos visto un poco hace un rato pero igual recordarlo identificar peligros analizarlos determinar el riesgo evaluar el riesgo determinar los controles ¿no? ahí está ajustar arreglar aplicar controles conformes lo que respecta al puesto de trabajo de ambientes y equipos ¿ya? entonces ahora lo que les comentaba de la resolución ministerial 050 que les he mostrado hace un momento ahí está ¿ya? todos los peligros que hayamos detectado deben ser registrados en una matriz ¿ya? puedo usar cualquier matriz ¿ya? siempre que indica el método usar el 050 o el 13 que está aquí en su momento ¿ya? ahí son tres hay tres matrices en la 050 ¿ya? hemos visto una ahora vamos a ver las otras dos vamos a ver la segunda más específica que es la más común ¿ya? en realidad la primera y la segunda son las más comunes la tercera no es muy común pero igual la vamos a ver muy general ¿ya? contará con ciertas partes tarea peligro riesgo derivado método de valoración medidas de control bueno en realidad las que hemos visto igual lo vamos a ver más detallitos viendo la matriz ¿ya? vamos a ver esta matriz esta es la segunda matriz de riesgo ¿ya? vamos a entrar al excel porque ya la había abierto aquí la vamos a ver aquí si te si acaso las voy a enviar aquí está en excel la primera matriz voy a compartirla acá con sus compañeros que están en zoom ¿ya? ¿se acuerdan que hace un momento hemos visto esta matriz ¿ya? con eso ¿ya? ya no lo vamos a volver a repetir pero igual les voy a pasar esta información se dan cuenta multiplica probabilidad por severidad ¿ya? que es lo que va a dar mi valor total que ya lo hemos explicado que sería este ¿no? el de 200 ¿ya? esta es la primera matriz que hemos visto ¿ya? vamos a ver la segunda matriz ¿ya? a ver préstenos bastante atención para que ustedes me dicen si por ahí tienen alguna o sea de duda ¿ya? esta matriz igual que la otra va a tener en la parte superior todo su encabezado ¿no? su base social área proceso activo trabajo normalmente siempre tienen un encabezado específico ahora tarea estamos hablando de una tarea específica que se llama etiquetado ¿se ve? ¿no? le voy a hacer un poquito de zoom espero que no se ve tan bien ¿sí? sí ahí se ve mejor ¿no? ya entonces cuál sería el peligro en este caso estamos hablando de la máquina ¿se acuerdan? que la fuente es uno de los peligros ¿no? el acto la fuente el tema ya bueno máquina en este caso es uno de los casos de los públicos la máquina etiquetadora con guardia seguridad rota de los niños así lo han especificado eso está en la directiva no se olviden tal cual lo he copiado ¿ya? el riesgo probabilidad de tratamiento de mi biuro superior ¿no? debe estar a la altura de digamos nuestras extremidades superiores en este caso esta máquina ¿no? ahora aquí me colocan el requisito legal ojo en este caso es relacionado obviamente a este rubro por ejemplo si quisiera yo colocar un requisito legal relacionado a construcción yo puedo agarrar y colocar relacionado o algún específicamente al reglamento nacional de ubicaciones agarro pongo algo específico dependiendo de lo que voy a hacer o menciono la G 050 que es una que ve el tema de seguridad específicamente en el reglamento entonces va a depender el requisito legal del ámbito de trabajo en el que ustedes estén y que cubren en este caso ¿ya? entonces pueden colocar algunos sí colocan el requisito legal algunos no también ¿ya? de ahí me dice la probabilidad no se olviden que el riesgo es la multiplicación de la probabilidad por la severidad ¿ya? y en este caso va a ser lo mismo aquí también va a ser así ¿ya? pero trabaja con unos índices la probabilidad está compuesta por varios índices y al final ahorita les voy a explicar esto ¿ya? pero para que quede claro que el índice de probabilidad va a ser la sumatoria de estos cuatro ¿ya? y la multiplicación por el de severidad 7 por 3 20 la multiplicación ¿ya? ahora vamos a ver a detalle esto de la probabilidad ¿qué me dice acá? esto de acá estos índices salen de un cuadro muy simple la verdad no es nada complicado por eso se los he colocado en el Excel se ha sacado lo más importante del documento de la resolución ministerial pero que ustedes lo entiendan más fácil ¿ya? índice de personas expuestas luego me dice índice de procedimiento índice de capacitación y disposición al reino estos son los cuatro índices que maneja esta probabilidad que les comienza ¿ya? y estos índices están aquí miren probabilidad en esta tabla y es muy simple realmente ya no es nada complicado el índice va a variar de uno al tres uno, dos o tres va a ser así tal cual y si se dan cuenta la verdad para mí es mucho más específico que el método anterior ¿por qué? miren van a ver índice de personas expuestas entonces yo voy al primero personas expuestas ¿ya? mi índice puede ser uno, dos o tres ¿qué me dice? de uno a tres personas de cuatro a doce personas o más de doce personas simple ¿no? nada complicado si mi actividad va a tener de una a tres personas expuestas yo le pongo uno simplemente si yo en mi actividad voy a tener de cuatro a doce personas expuestas le pongo dos y si le voy a tener más de doce personas expuestas en esa actividad pues voy a poner tres simple eso significa obviamente que si son más de doce es una actividad pues que tiene mucha gente expuesta a esa actividad ¿no? y por eso es más probable que ocurra el accidente ¿no es cierto? ¿se acuerdan que el índice de probabilidad tiene relación con la frecuencia también obviamente la cantidad de personas en este caso expuestas entonces aquí ¿qué me dice? en esta letra yo tengo el índice mayor tres esto significa que yo tengo más de doce personas expuestas a esta actividad de etiqueta ¿ya? seguramente es una fábrica no sé capas de cincuenta personas puede ser entonces mi índice es tres simple de ahí me dice índice de procedimiento B y acá vamos y ahí dice procedimientos existentes entonces ¿qué me dice? ¿existen? ¿son satisfactorios y suficientes? si es así le pongo uno porque si hay seguimiento para esa actividad ¿no? o luego me dice ¿existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes? entonces eso depende del análisis que hagamos pero es simple se dan cuenta ¿tengo o no tengo procedimientos? tengo ¿son buenos? ¿no son buenos? según su su análisis ¿no? están bien esos procedimientos establecidos o para mí no son satisfactorios capaces no satisfactorios ¿no? o simplemente no existen obviamente si no existen estamos en el índice tres así simplemente entonces si ustedes contestan las preguntas simplemente responden en base al índice en este caso me indica que si existe y son satisfactorios y suficientes ¿ya? entonces eso significa que le pongo el uno ¿ya? ¿por qué? porque en este caso no tengo ningún inconveniente son buenos los procedimientos ¿ya? luego viene índice de capacitación ¿ya? igual vamos para abajo ¿y qué me dice acá? personal entrenado ¿conoce el peligro y lo previene? esa pregunta igual nos la hacemos o vamos al dos personal parcialmente entrenado conoce el peligro pero no toma acciones de control es fácil ver ¿no? porque podemos ver si ellos han sido capacitados sienten ilusión realmente con documentos podemos ver y ver también visualizar o hasta preguntar ¿no? si conocen y toman las acciones y control de algún peligro ¿está capacitado o no está capacitado? ¿ya? entonces si está entrenado uno si no cuesta parcialmente dos y si no está entrenado no conoce el peligro y no toma acciones de control ponemos el tres ahí está entonces en este caso el índice de capacitación es uno es el mejor o sea es personal que conoce el proceso ¿ya? entonces eso va a depender de la evaluación que usted hace y finalmente el índice de exposición al riesgo ¿ya? que me dice acá vamos a ver más elementos ¿ven? pero igual el índice sigue siendo uno, dos o tres me dice exposición al menos una vez al año o esporádicamente entonces ahí le pongo uno si es al menos una vez al mes o eventualmente le pongo dos y si es al menos una vez al día o permanentemente que yo pienso que se debe hacer le pongo tres simple también yo sé si esa persona obviamente todos los días está trabajando me voy a ir al tres si por ejemplo es un procedimiento no rutinario y hemos hablado que es eso ¿se acuerdan? agarro y sé que una vez al mes seguramente lo voy a realizar entonces le voy a poner dos ¿no es cierto? y si dice al menos una vez al año bueno la verdad no sé habría que evaluar qué procedimiento no rutinario podría hacer una vez al año depende pero eso va a depender también de mi actividad capaz uno no es muy común capaz no se va a considerar en este caso porque como es una obviamente deben de haber procesos que quizás no sean muy o sean muy poco como que sí ya entonces en este caso por ser tema etiquetado pienso que debe ser tres o dos le han puesto dos ¿ya? le han puesto al menos una vez al mes o eventualmente ¿ya? es la el análisis que han hecho entonces ¿qué es lo que dice la probabilidad? el índice de probabilidad es la sumatoria de estos cuatro ¿ya? ahí está sumo tres uno 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 y dos y me sale siete ese es mi índice de probabilidad tan tal cual ahora para lo que se vería es más simple solo es uno ¿no? acá me han puesto directo tres vamos a ver lo que dice acá severidad o consecuencia me dice igual los índices siguen siendo el mínimo solamente es este cuadro se dan cuenta ¿ya? lesión sin incapacidad si es que pasa digamos una lesión del uno a tres ¿no? en el disculpe índice uno disconfort o incomodidad me dice igual sería índice uno o si es que hubiese una lesión sería con incapacidad temporal o podría ser daño a la salud reversil entonces ahí le pongo dos ahora si ya en este caso mi lesión puede ser con una incapacidad permanente ya estamos hablando de tres o daño a la salud irreversil que es lo que he visto que le han considerado le han puesto tres entonces seguramente la actividad de etiquetado puede ser muy severa en este caso el accidente que puede ocurrir o quizás alguna enfermedad ¿no? recuerden después era cierto de enfermedad entonces bueno yo no conozco mucho la actividad de etiquetado pero me imagino ¿no? porque se utilizan máquinas capaz imagínense puede haber una perforación no lo sé ¿no? entonces eso va a depender del evaluador ¿no? esta persona indica que seguramente va a poder haber una lesión de una incapacidad ya permanente seguramente ¿ya? capaz pueden perder la mano no lo sé la mano no sé el brazo lo que sea entonces siempre hay que ver la posibilidad ¿no? entonces ¿qué es lo que me dice aquí? no se olvide el índice de probabilidad que tenía el 7 lo vamos a multiplicar por el de severidad ¿ya? y 7 por 3 21 multiplicación simple ¿ya? nivel de riesgo ojo acá me lo van a dar miren no es nada complicado para 21 estimación de nivel de riesgo si me sale 4 me dice es trivial si me sale de 5 a 8 es tolerable si me sale de 9 a 16 es moderado si me sale de 17 a 24 es importante ¿ya? acá estamos ¿no? 21 ¿se acuerdan? y si me sale de 25 a 36 intolerable ¿ya? entonces así de simple no es nada complicado ese cuadro acá está todo en realidad si se acuerda entonces yo agarro y coloco acá importante y m porque es lo que me sale la multiplicación según lo que dice cuadro ¿ya? tal cual riesgo significativo definitivamente sí porque es importante entonces aquí me ponen como medida de control detener la operación e implementar guardas una sola medida me ponen pero podemos tener varias ustedes saben entonces es lo que ponen como ejemplo con la resolución 1.050 eso es lo que yo les estoy indicando específicamente de esta resolución ¿ya? entonces este es el hiper más común que utilizan en las empresas grandes en ese disco la verdad porque hacen todo este proceso ¿y de dónde sale este cuadro? nada más se desganco no es nada complicado solamente manejar los índices en base a las preguntas que nos vamos a ir haciendo relacionadas a cada una de las actividades listo entonces sacan eso los índices multiplicamos y hemos dicho que es el riesgo índice de probabilidad por la severidad y ahí me da el riesgo ¿ya? y ahí vemos pues depende ¿no? capaz si me hubiera salido cuatro sería pues trivial ¿no? le pongo la T ¿rego significativo? no definitivamente entonces estos serían los métodos más importantes más conocidos dentro de esta resolución inicial vamos a volver a la exposición a ver un ratito a ver a ver ¿dónde está? aquí está lo que hemos visto hace un rato ahí está lo que hemos visto ABC 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 más D ¿no? todo eso en realidad es todo lo que hemos conversado sobre ¿ya? bueno estos son aquí lo vamos a ver relativamente rápido vamos a ver acá algunas algunos modelos hiper para que ustedes tengan en cuenta lo que les comentaba donde colocan algunos elementos que ya hemos conversado por ejemplo lo que les decía es operación rutinaria no rutinaria acá la han puesto emergencia eso se lo ponen y ahí está tipo de actividad si es rutinario le pongo casi lo pueden añadir sí acá habla de peligros que ya conocemos ojo la actividad siempre va a ir adelante esto es algo que están agregando ya 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 conocen los peligros acá pone humedad bueno acá le ponen un código puede como no tener suceso es posicionar peligros posiciona excesivo humedad consecuencia del riesgo acá habla ya del riesgo específicamente enfermedades causas ahí me dice reales factor climático puesto clave de la empresa operario ojo que esos elementos son adicionales va a depender de la maldad ya esta es una metriz bien larga medidas de control le ponen actuales se acuerdan que le dice que puede dar actuales y luego solamente dice uso de pretexto ya y aquí me hacen la evaluación del riesgo preliminar en base a lo que hemos hecho hace un rato con los índices ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 3 ahí suma 2, 4, 5, 6, 7, 8 8 y el de severidad es 1 8 por 1 8 ya entonces eso significa que tiene un riesgo bajo ya entonces este y aquí colocan la jerarquía de controles eliminación sustitución contra la ingeniería lo que les decía algunos lo colocan pueden colocar si lo están asignando si han colocado alguna de las jerarquías ya clasificación de riesgo si es significativo o no significativo también lo pueden considerar ojo que acá debería si están colocando esto lo ideal sería que le pongan pues si es importante como está en la resolución ministerial pero realmente hay tantos modelos por eso siempre es bueno ver la parte legal y luego analizar los otros cifras porque lo que yo les he mostrado es lo aprobado legalmente lo que debe de ser pero adicionalmente hay otros modelos si van a encontrar varios modelos ¿ya? entonces aquí un poco les muestro para que vean que se puede que hay hay varios ¿ya? creo que esta es una partecita y en el otro lado está la otra y lo que sé que lo tenía con fue ahí ya bueno vamos a seguir un poco más con la clase si lo estoy compartiendo no sé si lo estoy compartiendo voy a haberlo compartido ya recordarles que el hiper es una herramienta de planificación nos permite priorizar los riesgos de acuerdo a nivel de eficiencia establecido las acciones preventivas se desarrollan en función de los riesgos priorizados ¿ya? y obviamente el riesgo va a evaluarse según la probabilidad de que ocurre el daño y también las consecuencias lo que es la probabilidad y el tema de la severidad de las consecuencias ¿ya? respecto al tema de los controles es el proceso de toma de decisiones basadas en información obtenida de la evaluación de riesgos y se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas ¿no? la exigencia de un cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia ¿ya? ahí está lo que habíamos conversado el tema de la probabilidad de las consecuencias que es bueno o también puede ser severidad probabilidad o frecuencia es lo mismo en realidad ¿ya? ahí está lo dice probabilidad cantidad de veces con la que se presenta un evento y consecuencia de la seriedad o seriedad ¿ya? es lo mismo lo van a encontrar con palabras similares no necesariamente iguales ¿ya? bueno el tema de nivel de probabilidad ¿ya? puede ser baja medio alta ya lo hemos conversado hace un momento esto esto es otro cuadro relacionado al tema de lo que cambia bueno en realidad esto es un poco lo que hemos visto hace un momento ¿no? la probabilidad personas expuestas en el diseño sino que ya lo que he hecho es sintetizar en el cuadro en Excel casi todo lo que hemos visto no es necesario creo ya esta partecita lo vamos a ir avanzando para hacer la parte práctica ¿ya? matriz de riesgo si es lo mismo porque esto es lo que hemos visto el tema de consecuencias si se dan cuenta está trivial tolerable importante pero está en el cuadro como se ha usado todo ¿ya? ahí está la valoración de riesgos también lo pueden igual revisar más a detalle si es ya ¿ya? mire ahí está más específico y dice si es intolerable como es importante lo que salió hace un momento ¿no? se acuerdan que me salió el 21 importante no debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo puede precisar el tipo para en este caso controlar el riesgo ya debe remediarse en este caso si es que el trabajo se está realizando para evitar riesgos ¿no? cada uno de estos elementos relacionado a lo que salga en este caso en la tabla que hemos visto ¿no? entonces intolerable no se debe comenzar importante no se debe comenzar tampoco ¿no? moderados deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo tolerable no se necesita mejorar la acción preventiva y finalmente realmente no se necesita adoptar ninguna acción recuerden que ahí se va a hacer el análisis de todas las actividades de la empresa si yo veo que no necesito hacer ninguna acción o no considero si desean pueden colocar algo simple nada más dentro de sus medios de control o simplemente no lo colocan nada o simplemente uso de PP pero ahí me indican no se necesita adoptar una consulta ¿ya? ¿me está hablando disculpe? sí este ¿este modelo de hiper es para el de la línea base? sí para la línea base ahorita voy a entrar a esa parte de lo que es hiper línea base específico y continuo ¿ya? ¿ya? señorita sí sí ok sí sí ese normalmente lo usamos para la línea base ¿ya? o sea es el hiper normal que vamos a hacer y que va a quedar en obra en este caso ¿ya? a ver vamos bajando bueno lo mismo eso es lo que les decía hace un momento sí ya esto es importante que lo tengan en cuenta es parte de la ley dice en el artículo 2 del reglamento el empleador debe recibir disculpe exhibir el hiper en un lugar visible dentro del centro de trabajo ¿ya? eso es básico seguro ustedes ya lo conocen y si no lo saben tienen que tenerlo en cuenta tiene que estar el hiper en un lugar visible ¿qué dice también el reglamento de la ley? el empleador debe actuar el hiper en forma periódica en realidad debe actualizarse ¿ya? todos los años una vez al año ¿ya? ahí está en el 57 ¿ya? debe actualizarlo una vez al año o cuando haya cambio de un proceso yo ingreso una máquina coloco algo lo actualizo si no pasa un año no importa pasaron 6 meses 7 meses y yo cambié un proceso tengo que actualizar ¿ya? eso también es importante ya ahí está se debe actualizar cuando hayan cambiado los procesos que es lo que les estaba comentando hace un rato ¿ya? cuando ocurren incidentes peligrosos o accidentes también que se debe actualizar entonces ¿por qué? porque no está funcionando bien inter en alguna de las actividades ¿ya? y bueno cuando hay cambios en la legislación si hay un cambio en la legislación relacionada entonces yo tengo que actualizar mi trabajo ¿ya? existen tres tipos de hiper el base el específico y el contien ¿ya? normalmente y lo que hemos visto hasta ahora es el hiper base ¿ya? normalmente en el base se establece la evaluación de riesgos verificar todos los peligros las áreas críticas los riesgos asociados a los peligros identificados los riesgos críticos las necesidades de entrenamiento bueno en realidad todos los riesgos de la empresa van a ir en el super base el específico normalmente está asociado con el control de cambios ¿ya? normalmente se da este específico cuando hay alguna actualización ahí dice cambios de estándares y pecos hay un cambio pues yo lo hago en el específico ¿no? cambios en el sistema de trabajo herramientas químicos nuevos tareas inusuales labores antiguas que se puedan haber abandonado y otros ¿ya? y el continuo es un proceso mental que se realiza en el trabajo ¿ya? donde nosotros lo usamos para efectuarlo normalmente diariamente ¿no? en problemas no cubiertos parte de nuestra actividad fuera del trabajo o bueno en este caso dentro del trabajo uno lo puede realizar también fuera se usa checklist ¿ya? bueno vamos a verlo más a detalle ¿ya? pero acá un poco más general algunos elementos básicos de estos hitters y cómo es que se realizan ¿no? proceso designar al equipo recolectar la información para el hitter efectuar todo lo que es el análisis evaluar analizar tareas y bueno comunicar procedimientos ¿no? pues va a haber un equipo responsable ¿ya? que van a registrar los peligros perfil de riesgo documentos capacitación documentos hiper realmente como resultado finalmente es las medidas de control que se establezcan ¿no? como les dije en el específico normalmente se va a hacer ya no lo voy a volver a mencionar pero me parece que es similar todo lo que son los cambios o actualizaciones que hayan dentro de mi empresa o equipo maquinarias ¿ya? y el continuo les había comentado es para el personal el equipo ¿ya? ya les había esto comentado un poco se efectúa diariamente acá vamos a ver porque el hiper continuo no no es el mismo formato realmente es similar parecido por ejemplo aquí vemos más o menos un modelo de hiper continuo vamos a describir el peligro y el riesgo ahí está desprendimiento de ropas por ejemplo me dice daño a personas o equipos y aquí vamos a hacer la evaluación del hiper las medidas de control y si hay un riesgo residual también eso lo quiere el continuo ya me parece que tengo la siguiente diapositiva uno lleno para que se vea mejor ¿qué pasó? ya a ver si mejor se ve así vamos a ver a ver y ahora no quiere no quiere hacer más pero sí también ya ok descripción del peligro vemos por ejemplo trabajo en altitud el riesgo obviamente sería la caída de las personas en evaluación vamos a colocar como alta en este caso y me ponen una evaluación residual ojo me dicen medidas de control implementar utilizar arnés y definitivamente por eso debería ser baja realmente podría ser hasta media no lo sé ya y aquí me indican la secuencia para controlar los peligros coordinación me dice con el supervisor ¿no? para lo que es el corte de energía de trabajo colocar candados en ese sector donde se está revisando revisar el arnés en línea de vida revisar también los son los procedimientos en este caso de cada uno de los trabajos ya como deben de serse me indican la hora ocho y treinta en este caso el supervisor me indican que no hay ninguna medida correctiva y la firma en este caso de la persona en realidad es como que este hiper no es muy muy elaborado como lo que hemos visto hace un momento por eso es continuo se hace diariamente todos los días lo hacen y no todas las empresas hacen hipercontinio como les decía en construcción no es muy común hacer hipercontinio sé que en minería lo hacen ¿ya? todos los días pero depende de la actividad entonces ahí está es en términos generales por cada una de las actividades que se realiza van colocando toda la secuencia de control ¿ya? ¿dónde está? ¿ya? disculpe bueno esto de acá es lo mismo que hemos visto dígame con respecto al ejemplo anterior había muchas actividades sale que es trabajo en altura ¿no debería de hacerse ahí un petar? porque es un trabajo también pero ojo esto es una ahorita es hiper aparte del hiper tiene que haber petar tiene que haber ATS ATS todo o sea esto es un o sea esa parte del petar que sí se debe hacer tienen que hacer su ATS no se puede dejar de hacer eso también se tiene que hacer y aparte la realización del hipercontinuo ojo solamente el hipercontinuo va a depender o sea no puedo decir no todas las actividades de alto riesgo lo desarrollan no entonces va a depender de en minería o sea cuando empiezan el trabajo no solo tienen el hiper tienen el PETAR tienen el ATS no sé cuántos más documentos puedan tener ¿ya? en el caso de construcción no te piden este por ejemplo no usamos este continuo ¿ya? capaz algunas empresas puedan establecer como política de mi empresa yo pongo parte de la política que se coloque el hipercontinuo y lo implemento y simplemente lo uso quizás no es muy común entonces este hipercontinuo no se suele colocar pero si el PETAR y el ATS capaz ¿no? porque el trabajo en altura obviamente es un trabajo de alto riesgo y ahí te das cuenta colocan dos actividades el trabajo la lectura y la energía eléctrica y toda la secuencia es relacionada a esas dos actividades que deben de ser conjuntas ¿no? porque para que la coloquen en uno solo hiper es porque es como que lo llena el operario así como llena el PETAR el ATS tiene que llenar este hipercontinuo también o sea se tiene que llenar y ojo que tiene que ser firmado igual por un supervisor igual que el PETAR claro o sea que son tres documentos que se llenan a la vez por así y otros más que se puedan requerir no es que uno no es que ese digamos va a generar sustituyan sino se complementan claro sí es una obligación en este caso en algunas instituciones no en todas ojo el hipercontinuo no es obligatorio uno decir en algunas en algunos tipos de trabajos pero sí en algunos sí va a depender mucho de dónde pero sí se complementan no es que dejo de hacer el ATS es obligatorio para todo igual los PETAR para ciertos trabajos de alto riesgo como es trabajo en altura ya listo esto es lo mismo que hemos visto datos de área fecha tarea creo que esto a ver un ratito era para ver un poco el tema de los encabezados ya les había comentado ya por ejemplo este es otro otra otra este no esta es emergencia disculpen rutinaria no rutinaria y emergencia por ejemplo aquí ven que es diferente como lo han colocado tarea RNRE entonces ustedes le ponen R o NR o E entonces hay diversos tipos de I van a encontrarse diversos ustedes tienen que saber tipo de riesgo ya S en este caso o SO también podemos encontrar en este caso este ahí me dice mire colocamos la columna en la letra S o si es falta de medidas de salud ocupacional o las letras SO también podemos encontrar esto ya pues como les decía hay diversos elementos que podemos seguir viendo dentro de este el tema de los citas ya entonces bueno esto ya lo hemos visto más a detalle hace un momento lo mismo a ver que me indica acá después de la evaluación da como resultados y es importante con esto ya lo hemos conversado que en realidad como les he explicado todo en el Excel ya no es necesario ver esto a detalle ya bueno entonces a estas alturas tenemos ya la evaluación de riesgos hallados y vemos que algunos de estos son más significativos que otros no moderado importante y tolerable hay que aplicar una serie de medidas de control para reducir este nivel de riesgo podemos eliminar elaborar procedimientos de emplazar capacitar y por supuesto dar acción a aquello que ya conocemos ya entonces ahora vamos a ver y vamos a practicar que es lo más importante el tema de peligro riesgos de medidas de control ahí tenemos dos ejemplos para practicar y dos que ya están llenos ya y al final vamos a ver otros más que me interesa que lo practiquemos un poco para ver si todo está claro ya entonces no eso es más que nada ya la última parte a ver vamos bien por ejemplo aquí vemos una silla inadecuada ese sería el peligro escritorio sobrecargado y espacio de tránsito inadecuado para una silla inadecuada puede generar lesiones musculoesqueléticas o en realidad lumbales también podría ser entonces la medida de control sería dotar de una silla ergonómica para el escritorio obviamente puede generar obviamente este signo de carpeano bueno la verdad capacitación en ergonomía me indica en realidad eso orden en limpieza diría yo pero bueno espacio de tránsito inadecuado lesiones culturales en emergencias realmente si yo no tengo espacio y está mal ubicado puede generar eso debería haber un espacio de 60 centímetros ahora aquí por ejemplo escaleras de superficie lisa lo que indica que puede generar como riesgo caídas de distinto nivel entonces podríamos como medio de control colocar cintas antidecesantes peligro pedaños del mismo color y superficie me indican caído de distinto nivel que podemos hacer de marcar primer y último pedaño de color amarillo si he visto que en algunas escaleras no se si han visto sobre todo en el ámbito público le colocan colores no les marcan unas líneas amarillas o algo así si es posible también aquí me indican por ejemplo como peligros elementos contaminados bueno en realidad podemos decir riesgo químico mejor que puede generar contagio de enfermedades me dice pos obligatorio de PP botellas sin rotular piso mojado intoxicación lesión grave y este sería en todo caso riesgo químico como le podremos poner botellas sin rotular preferible poner riesgo químico entonces medida de control ahí sería capacitar la adolescencia de riesgo laboral rotular botellas piso mojado ya lo habíamos visto se acuerdan en un ejemplo hace rato de un señor iba caminando así sería peligro caer al mismo nivel también podría ser a ese nivel y media control colocar señal uso de zapatos anti-episantes son algunos de los tantos que podemos explicar ya necesito que lo llenen esto a ver chicos tenemos uno dos dos ejemplos ¿ya? ¿qué peligros vemos en esta imagen? a ver vamos a llenarlos ¿sabes? que voy a abrir otro para que ustedes se acuerden a detalle y mejor lo vamos a otro de estos a ver mientras van pensando ¿no? ¿cómo? llénenla llénenla mejor y lo comentamos también sino que quiero ponerles la imagen donde está la definición es aquí está como lo tienen ustedes ahí recordemos que es un peligro ¿ya? entonces en base a eso recuerden y realicen esa imagen y ahorita me dicen qué es lo que piensan ustedes llénenlo peligro riesgo y medida de control y ahorita lo comentamos les voy a dar tres minutos ¿me parece dos minutos? tres minutos treinta y ocho treinta y ocho treinta y nueve cuarenta y uno sí ahorita se apaga me preocupan los del zoom que me ha pasado dos o tres veces que se me ha ido el zoom porque a las seis a veces se corta sí lo bueno es que ya casi terminamos jóvenes solo faltan estas las dos diapositivas y hay dos más de todos son solamente para practicar ya las últimas tenemos dos tres minutos a ver si alguien del zoom también lo llena y me dice qué puede ser dos minutos y medio cada uno para alcanzar si no no es alcanzar entonces en base a eso pueden ustedes sacar cuáles son los peligros puede ser la máquina no se olviden la situación y el acto me parece que todas las imágenes están las tres inmersas las tres cosas hay peligros por todos lados y no se olviden que el riesgo es la cosa claro ahí este peligro podría ser uno altas temperaturas y también el riesgo podría ser porque es una situación por ejemplo estar a altas temperaturas sí sí situación altas temperaturas sería la situación sí otro peligro también es este el ruido porque cuando se está soldando también emite un ruido exacto sí también cuando se hace soldadura este otro peligro es este gases y humos que botan esos metales no exacto no se olviden que todos esos por ejemplo son relacionados a los quemos físicos químicos en este caso sería lo que son gases y polvos químicos ¿no? usted ¿cómo? sí esa sería ya la consecuencia sería el o sea el peligro sería lo que dice sus compañeros lo pueden colocar o podría ser más específico no riesgos químicos por la liberación de gases no sé qué tipo de gases pero podemos poner gases simplemente y otros elementos químicos ¿sí? y el acto también no se olviden el acto porque están ahí creo que sin guantes ni nada esos señores el acto peligroso ¿ah? ¿podría poner la imagen por favor? ah sí no la tiene usted los chicos todos tienen su material los que estamos por por este bueno yo al menos no la tengo solamente ¿no le he enviado el dinero todavía por whatsapp? yo se he enviado ya ahí está sino que coloco eso y coloco la otra hay un peligro también es este el acto subestándar ¿no? porque el trabajador está este sin guantes no tiene no tiene su casco para soldar claro sería quizás este un mandil tampoco ¿no? o sea puede caer directamente este las chispitas las puede quemar directamente al al cuerpo porque no tienen nada de EPP escaso señores están soltando con un casco de moto pasó es un acto subestando recuerden que los peligros también son actos peligrosos entonces hay que ver cómo lo pondríamos no sabemos qué es que definitivamente no usan EPP ¿no? entonces pero podemos colocarlo así no sé si lo ponemos como falta de uso EPP si podría ser ¿no? en realidad no hay uso la no utilización de equipos de protección podría ser simplemente no hay utilización de equipo porque están con todo menos equipos de protección personal se han puesto un montón de cosas trapos casco de motociclista pero no hay pues un equipo bien ¿no? entonces eso es un peligro definitivamente ¿no? como dices tú por ejemplo si no tienes su EPP en este caso su mamelú o algo especializado para soldar porque ellos tienen los soldadores tienen como unas pecheras pues ¿no? entonces definitivamente puede saltar el fuego y se incendian ¿no? entonces el riesgo sería obviamente pues quemaduras ¿no? no sé incendios por quemadura de hay un montón y ya pues no hay que ver cuál sería la medicina la medicina o ya díganme por favor ya la señorita me dijo ya son las cinco y cuarenta y tres creo que nos hemos pasado tres minutos a ver peligros riesgos medio de control ¿quién quiere participar en esta? o dos si quieran ustedes los otros dos para la siguiente en todo caso ya si podría se concluir que es un acto también peligroso ¿ya? ¿el riesgo al no usar el EPP ¿qué sería el riesgo? un poco que sí es parte de eso también pero si te das cuenta algunas de las cosas que has mencionado son también riesgos físicos y químicos entonces dentro de los peligros podemos colocar o intentar de seleccionar el químico específico el físico específico y el otro tema ¿no? los tres para establecer más específicamente las medidas de control ¿ya? podemos intentar separarlo un poco sí pues porque el EPP sí embarca en realidad disculpe embarca todo ¿no? pero pero lo podemos separar porque recuerden que podemos hacer también esas medidas no solamente colocar el EPP ¿no? sino lo que hemos conversado todo lo que estás diciendo puede pasar es súper riesgoso para todo quemaduras como he dicho lesiones a la vista y todo eso ¿no? ya medidas de control ¿alguna medida de control que se les ocurra? uso correcto EPP uso obligatorio EPP es mejor uso obligatorio EPP ¿qué más? capacitación capacitación eso es importante ¿alguna otra cosa? recuerden sus jerarquías me han dicho dos me han dicho las dos las dos blandas me han dicho capacitación y uso EPP podría quedar así ¿no? porque en realidad controles de ingeniería bueno el uso de maquinaria adecuada ¿no? también podría ser una maquinaria que se está usando pareciera que no sé de verdad creo que nada está bien ¿no? ya entonces pasamos a la siguiente pero más o menos y está bien porque ustedes mismos se dan cuenta voy a seleccionar ¿no? puedo hacer controles de ingeniería puedo hacer eliminación puedo hacer sustitución puedo hacer señalización controles administrativos con esos cinco se pueden ayudar ¿ya? o con lo primero que hemos expuesto ¿se acuerdan? que les mostré al inicio ya es un poco más complejo la primera parte lo que dice la norma les mostré al inicio todo lo que corresponde a lo mínimo que debemos saber para el laboratorio unitar ¿no? ¿se acuerdan? al inicio no sé todavía no he estado sentienta sí pero ya lo van a leer al inicio ahí dice según la directiva el reglamento en este caso e indica estos son los criterios mínimos que tienen que saber para poder efectuar un ¿ya? y ahí algunos elementos ¿ya? pero en realidad trabajando en base a lo que hemos conversado esta vez aquí a ver jóvenes está recontra complicado lo que está haciendo ese señor no se sabía a ver ¿qué dicen ustedes? y hablemoslo así mejor porque no nos alcanza del tiempo pero igual la noten vayan notando ¿qué peligros vemos ahí? no se olviden no se olviden para practicar ya los peligros de la fuente máquina de operación situación ¿ya? ahí por ejemplo podría ser similar a esa trabajos que requieren realizarse a 3 metros en altura en todo el paso acto ahí vemos actos vemos situación y también vemos parte de fuente pero podemos en este ejemplo ¿qué peligros? vamos a ver trabajo en altura un peligro otro no solo es eso aparte de la altura hay otro hay otro hay otro trabajo que se está haciendo y energía eléctrica también exactamente exactamente eso es recuerden y ahora que su compañera ha hablado de petar un trabajo de alto alto riesgo es trabajo en altura y trabajo con el tema eléctrico en espacios confinados y con demás calientes esos son normalmente los trabajos que necesitan petarse son trabajos muy riesgosos por decirlo así entonces hay doble riesgo trabajo en altura y trabajo con todo lo que es el tema eléctrico entonces esos serían dos peligros ¿qué más? a ver el acto por favor el acto no sé cómo ha subido la primera no sé cómo subió ahí a ver ¿qué dicen ustedes? ¿cómo lo mencionaríamos el acto? seis minutos ¿no? ya seis minutos y se termina el zoom en realidad ¿algún comentario señorita? sí a ver el acto ¿cuál es el acto? acaso sus compañeros lo ven pero no mencionan cuál podría ser exactamente el acto bueno no está utilizando escalera no tiene línea de vida ningún arnés no tiene protección casco guantes y bueno la medida de control sería despedir ese personal claro pues definitivamente ahí le falta al señor todo ¿no? le falta capacitación le falta PP le falta no sé todo le falta al señor hablando del acto ya y de lo que hemos mencionado ver jóvenes de los dos elementos que hemos mencionado de trabajo en altura y de esos dos peligros de trabajo en altura y de trabajo con instalaciones eléctricas ¿cuál sería el riesgo? caída distinto nivel ya riesgo que dice su compañera de trabajo en altura es caída distinto nivel ese sería el riesgo para lo que es instalaciones eléctricas ¿cuál sería el riesgo? a ver ¿qué pasa si electrocutarse disculpe? sí exacto ese sería el riesgo ¿no? electrocutarse ¿no? quemaduras no sé pero electrocutarse es sencillo ¿ya? ¿y cuál sería la medida de control? si yo ya sé que me puedo caer caída distinto nivel ¿cuál sería mi medida de control? la utilización de arnés ¿ya? y bueno los CPPs en general ¿y cuál sería mi medida de control? si es que me voy a electrocutar utilizar guantes dieléctricos claro específicamente podemos colocar para cada una ¿no? en la primera arnés todo lo que corresponde al tema de alturas y capaz en la segunda le pongo pues ¿no? la utilización de zapatos dieléctricos guantes dieléctricos ¿no? capacitación en trabajo en altura en la primera en el segundo capacitación en trabajo de instalaciones eléctricas ¿no es cierto? son diferentes tipos de capacitaciones ¿ya? entonces eso podría ser como medida de control volvemos a decir solo hemos usado dos medidas dos barreras ¿no? igual las administrativas la desinvalización nada más ¿no? y DPP algún control de ingeniería que se puede sugerir quizás utilizar porque he visto que algunas personas que trabajan así usan ciertos elementos que los suben ¿no? o como se llaman esas máquinas sino que o sea tienen como unos andanos que suben y te bajan eso podría ser pero imagínense una empresa que tenga ese tipo de herramientas ¿no? es caro de ser ¿no? pero como control de ingeniería lo podemos sugerir para que practiquemos ¿por qué? porque hay que pensar siempre en los controles mientras más controles tengamos mejor ¿ya? entonces no se olviden es difícil a veces llegar a lo más alto de los controles de la financiera de controles pero podríamos llegar siquiera en los últimos días ¿ya? listo ahora vamos a ver y esto es lo último último ¿ya? aquí está acá hay otro ejercicio de peligros nuevos y propuestas medidas de control en un taller mecánico ya vemos varias varias a ver si puedo hablar esto aparte a ver si se puede ya entonces a ver si se puede si se puede mejor lo ponemos así y acá vamos al final entonces vemos un taller mecánico no sé cómo llegar al final así que lo estoy intentando llegar lo más rápido posible a ver ya ahí está entonces vamos a ir mencionando algunas y al final vamos a desarrollar las que están faltando ¿ya? por ejemplo en el número uno me dice vemos acá dice el número uno acá vemos combustible ¿no? del carro derramado por todos lados ¿qué me dice? acá en peligro combustible se encuentra derramado en la zona de trabajo eso sería el primero porque obviamente eso puede generar una caída es como piso resbaloso ¿no? similar ¿ya? generación de atmósfera explosiva sería un riesgo pero también podría caerme ¿no? pero esto es más más peligroso porque es combustible ¿ya? medidas de control almacenar combustible alejado de posibles chispas y con la señalización de seguridad correspondiente revisar periódicamente la limpieza de la zona capacitar en temas de producción ¿ya? entonces almacenamiento de combustible y capacitación ¿ya? eso sería las medidas de control 2 ¿qué me dicen? ahora vamos a buscar el 2 no lo veo ¿cuál es el 2? ahí no lo veo el 2 vamos a ver está al fondo aquí está ¿no? todas desordenadas ¿qué me dice acá? herramientas manuales desordenadas en el piso ¿ya? pues ese sería el peligro el riesgo puede generar golpes cortes ¿no? y otros medidas de control implementar un programa de orden limpieza incluye inspecciones mensuales capacitar en orden limpieza ¿ya? entonces ahí vemos eso 3 acá vemos a este señor que está cargando ¿no? traslado objetos construye invisibilidad al subir sin 3 puntos de apoyo ¿no? estamos viendo que ni siquiera hay baranda imagínense no veo que puede generar caídas a distinto nivel capacitar en manipulación de cargas y comportamiento seguro bueno definitivamente podríamos colocar más medidas de control ¿no? colocar instalaciones de barandas recuerden que podemos colocar más cosas es lo que podemos hacer ¿ya? 4 trabajos de limpieza sobre escalera apoyada en mampara ahí está imagínense esto con todo el peso acá escalera puede ceder ¿no? entonces caída a distinto nivel implementar escalera telescópica con un personal de apoyo que se encargue de la sustitución ya supervisión constante permiso para trabajo en altura capacitar en trabajos en altura uso de equipos de protección personal casco zapatos y armas de seguida entonces ahí no se olviden cuando vamos a hacer porque acá habla de trabajos en altura ponemos ahí específicamente este equipo ¿no? si es de electricidad ponemos equipo si es dependiendo de la actividad que equipo se sugiere si es bueno colocarlo ¿ya? 5 vamos a ver dónde es el 5 acá parece una manguera ¿no? líquido derramado en el piso nomás dice ya que puede generar caídas al mismo nivel implementar un programa de orden de impresa que incluye instensiones mensuales capas y también orden de limpieza soporte para colgar llantas a la altura superior dice del alcance de una persona que está de 6 acá está muy alto ¿no? que puede generar golpes por caída de objetos ¿no? puede ser también y otros ¿no? pues imagínense yo nunca voy a poder también me puedo caer al intentar de colocar o me voy a poner un panquito o algo para poder sacarlo reubicar soportes a una altura adecuada verificar que tenga que evite caídas de objetos al colgar capacitar en temas de prevención de riesgo laboral de uso de equipos de utilización personal casco lentes zapatos de seguridad específicamente para lo que corresponda ya 7 a ver vamos practicando en cualquier momento se va a cortar el zoom pero vamos a ir avanzando y practicando ya el 7 ¿cuál es el 7? no lo veo ah ya ya lo vi arriba a ver ¿cuál sería el peligro? sí 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 podría ser estamos viendo que es un fuego que está casi desprendido de la pared entonces este en realidad claro caída de objeto caída de objeto del del o caída de fuego pues no ya entonces ese sería el peligro ¿ya? entonces ¿cuál sería el riesgo? ¿qué pasa si se me cae me cae en la cabeza de ese foco? lesiones físicas a las personas demás a ver bueno puede ser eso ¿no? ya ¿y cuál sería mi medida de control? para evitar que se caiga el foco claro ¿no? hacer una revisión constante de todo lo que es este ¿no? las luminarias o sea las instalaciones en todo caso hacer una revisión constante de las instalaciones ¿no? eso sería por ejemplo de de la empresa de en este caso de taller ¿no? ¿ya? 8 ¿dónde se ve? esa está ahí no lo veo ahí está es una señorita que está encima del carro no se ve bien ¿no? pero ya es la señorita que está encima del carro así limpiando ¿cuál sería el peligro? está bien fácil primero peligro ojo peligro y luego la consecuencia es el acto no se olviden el peligro es el acto ¿cuál sería el acto peligroso que está haciendo la señorita? puede ser limpieza de vehículo ¿no? en ¿cómo se puede decir? en una zona inadecuada ¿no? así no debería estar como se va a subir ahí encima pues se va a caer pues ¿no? a ver como más o menos como postura no tanto sino por el lugar donde está ella instalada ¿no? metro cincuenta si no me quiero metro cincuenta más de metro cincuenta hacia arriba y hacia abajo hacia abajo también a veces en espacios así confinados también consideran dos trabajo en altura no es común nunca en mí si hay más de eso de trabajo confinado ya entonces ocho ¿cuál es el acto? a ver perfilemos de idea a mi idea sí pues no ya pongámoslo no en todo caso que también las herramientas es por un lado y por otro y por otro